Bueno, queridos hermanos, esta es la primera clase de los Padres de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Aquí vamos a estudiar un poquito más este gran misterio que fue abriéndose poco a poco a través de la Sagrada Escritura en la historia. Y con estos padres de la Iglesia que eran estos hombres que en su mayoría eran filósofos, teólogos, eran personas que siempre defendieron la fe y que allá donde iban siempre tenían esa palabra. Esa palabra para convertir, esa palabra para defender y también esa palabra para convertir a tantas personas de tantas religiones que existían en el entonces, dentro de este mundo que era el greco romano, en el imperio romano. Muy bien, queridos hermanos, la primera parte vamos a dar ahora como una especie de introducción, entonces vamos a dar unos planteamientos iniciales, por favor. Nos colocamos ante un misterio. Dios es un misterio y escapa siempre a nuestra razón y a nuestra comprensión. No podemos abarcar este misterio en su totalidad. En este misterio evitaremos la tentación de manipular a Dios. Muy bien. Dios siempre va a hacer un misterio, aquellos hermanos, y será un misterio hasta el fin de los tiempos. ¿Y por qué será un misterio? Para no caer en la tentación de manipular a Dios. El ser humano siempre, a raíz de la tentación, a raíz de este pecado original que está dentro de nosotros, siempre tiene esa tendencia de arrebatar a Dios su lugar. Igual que quiso el diablo, al igual que también con la desobediencia de Adán y Eva, siempre queremos ser dioses. Entonces, queremos quitar el lugar a Dios. Entonces, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de cuando nosotros agarramos la arena de la playa, ¿no? Y que por más que queramos sostenerla, siempre se nos cae, ¿verdad? Entre los deditos. Al igual que el agua. Nosotros intentamos sujetar agua en nuestra mano, pero a raíz de esos huequecitos que hay dentro de nuestros deditos, pues se nos escapa. Y efectivamente, Dios es eso. Dios es un misterio. Es un misterio que nuestra razón nunca va a poder llegar a entender. Podremos conocerle por medio de la palabra. Podemos hablar con él por medio de la oración. Podremos recibir sus regalos, sus medios, su gracia a través de su iglesia. Pero Dios en sí mismo, como dice la palabra, nadie ha visto a Dios cara a cara. Seguimos. En este sentido, destacamos la historia de San Agustín y el niño que jugaba en la playa. Agustín pretendía conceptuar a Dios y el niño le dice, ¿qué tan imposible como meter toda el agua del mar en su pequeño hueco en la arena? Es meter todo el misterio de Dios en su cabeza. Ante este misterio no nos queda más que arrodillarnos. Entonces, en esta historia de San Agustín tenía un chico pensando sobre Dios y estaba paseando por la playa y allí encontró a un joven que estaba agarrando con esa cubeta agua del océano y lo intentaba meter en el hoyito que había hecho en la arena. Y así varias veces. Entonces, Agustín decía, chico, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que la arena se traga todo el agua que tú metes? Entonces, este chico dice que intenta meter todo el océano en ese hoyito. Y claro, cuando San Agustín escuchó que el niño intentaba meter el océano en ese hoyito, se puso a reírse, ¿no? Se burló de él diciendo, niño, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a poder hacer eso? Entonces, el niño le dijo a San Agustín, pues eso es lo que tú pretendes hacer con Dios. Quiere meter un océano tan grande que es Dios en tu pequeña cabeza. Y desde entonces, San Agustín se dijo a sí mismo de que ese chico era un ángel que le envió a Dios, ¿no? Para que le dijera esas palabras. Así que, repitiendo las cosas, Dios es un misterio. No podemos manipularlo. No podemos razonarlo en su totalidad. Somos todos como San Agustín. Queremos comprender a Dios, pero Dios es un océano. Y ante eso, ¿qué nos queda? Fue humillarnos y reconocernos pecadores. Decir que creemos en un solo Dios, uno y trino, significa que creemos en un solo Dios y tres personas divinas. Gracias. Este dibujito que aquí tenemos, es muy famoso, está por internet, lo podemos ver. Esto es una forma de una, de alguna forma artística, ¿no? Que explica eso, ¿no? De que el Padre no es el Hijo, ni el Padre es el Espíritu Santo, y viceversa todo, sino que todos son un mismo Dios. Y nuestro credo, Y a través de las reflexiones de los padres de la Iglesia, llegaron a la conclusión, y también por medio de la palabra de Dios, de que existe un solo Dios y tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como esto es una introducción, simplemente lo que quiero es hacer énfasis de que esta es nuestra confesión, y esto es lo que nosotros creemos. Pero ya después, cuando entremos en detalle con los padres de la Iglesia, ya veremos cómo esto no surgió de un día para otro, sino que surgieron muchos años y muchos siglos hasta que se cerrara esto que confesamos. Y esto fue gracias a los padres de la Iglesia. San Isidoro de Sevilla, en su etimología siglo VII, define la Trinidad como triunidad. Un solo Dios en naturaleza y tres en persona. Trinidad y unidad deben estar íntimamente unidas, conjuntadas, un solo Dios y tres personas divinas. Sigue más, es que no logro ver. Unidad en Trinidad y Trinidad en unidad. Muy bien. Este San Isidoro de Sevilla, seguramente muchas personas que nos están viendo y vosotros no lo conocen. Pero no es tan conocido porque no ha sido, digamos, un padre de la Iglesia que ha tratado muchos temas teológicos, no tan profundos, sino que más bien San Isidoro de Sevilla es el padre de la Iglesia historiador. Es el que recoge la historia y para eso se encuentra en su libro Etimologías. De hecho, se puede buscar perfectamente en Internet. Y este señor lo que hizo fue recoger todo el pensamiento de entonces y recolectarlo en un libro. Te estoy hablando de pensamiento de física, matemática, filosofía, que sí, historia, todas las ciencias en unos libros que él escribió y que a día de hoy muchos historiadores necesitan recurrir a él porque solamente él lo ha recogido. Entonces, estamos aquí ante un hombre que es Isidoro de Sevilla, uno de los grandísimos historiadores de la historia de la Iglesia y también dentro de los padres de la Iglesia. Y muy bien. Y este hombre define a la Trinidad como triunidad. Y fijaros, dice que Trinidad y Unidad deben estar íntimamente conjuntadas. Un solo Dios y tres personas divinas. Entonces, aquí lo que está dando a entender es que Dios son tres personas y tres personas en un solo Dios. Y los tres están unidos, no están separados. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a leer un pequeño fragmento de la etimología de San Isidoro. La novedad del Dios cristiano se denomina Trinidad porque de tres componentes se hace un todo único. Es como si dijésemos triunidad, triunitas. Lo mismo que la memoria, la inteligencia y la voluntad en las que la mente humana tiene una imagen de lo que es la Trinidad Divina. Aunque son tres cosas, resulta una sola, una sola tiene entidad en sí. Misma y al mismo tiempo, todas ellas se hayan integradas en las demás. En consecuencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Trinidad y Unidad. Es uno en naturaleza, tres en personas. San Isidoro, San Isidoro, etimología. Muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí estamos viendo, ¿no? Como San Isidoro, este padre historiador de la Iglesia, recogió en sus memorias, en sus escritos, esta importancia de la Trinidad. Ahora, estamos hablando de que estamos ya en el siglo VII. Ojo, ¿eh? En el siglo VII ya estaba cerrado lo que es la doctrina del dogma trinitario. Pero fíjate, ¿eh? Nosotros vamos a estudiar los padres de la Iglesia desde el siglo I, desde el siglo II. Y hasta el siglo VII no se va a cerrar este pensamiento, este dogma, esta confesión que a día de hoy nosotros lo estudiamos, lo confesamos en la Iglesia y lo confesamos como algo tan fácil, ¿verdad? Como algo que es muy simple y que todo el mundo se aprende de memoria. Pero para fijaros que ha tenido que suceder siete siglos a raíz también de muchos conflictos, muchas herejías, muchos inconvenientes, incluso persecuciones. Todo eso ha tenido que acontecer para que se vaya poco a poco formando esa confesión que San Isidoro lo recoge en su libro y nosotros también aquí. El cristianismo se va defendiendo frente al paganismo, politeísmo y el judaísmo, monoteísmo rígido. Muy bien, entonces, el cristianismo surgirá de los apóstoles, obviamente, todo el mundo lo sabe. El cristianismo va a surgir de Jesucristo, después de los apóstoles, después de Pentecostés. Y se va a tener que enfrentar a dos grupos. El paganismo, que es el politeísmo. El politeísmo significa que creen en muchos dioses. Y, por ejemplo, de paganismo están los griegos, los romanos, los egipcios. Entonces, el cristianismo va a tener que dar respuesta a cómo nosotros creemos en un solo dios y en tres personas diferentes. Eso para ellos era como una cosa extraña. Entonces, que son tres dioses o es uno, es un poco difícil de explicar, ¿verdad? Y también el cristianismo tuvo que hacer frente al judaísmo, que ahí pone que es monoteísmo rígido, en el sentido de que ellos solamente creen en un solo dios, pero niegan que existan tres personas, sino solamente un dios, Yahvé. La propuesta cristiana era novedosa respecto a estas dos grandes religiones. El cristianismo debe buscar su identidad para distinguirse del mundo judío y del pagano. El ministerio de la cruz será escándalo para los judíos y necedad para los paganos. Entonces, la propuesta cristiana, el pensamiento cristiano va a chocar con la sociedad, va a chocar con las religiones, va a chocar con el mismísimo imperio romano. Tenemos que recordar que para los romanos el propio César, el emperador, era un dios. Entonces, que ellos negaran rendir culto al emperador, era como ponerte en contra de la sociedad romana, ¿no? Tiene pena de muerte. Y era por eso que muchos cristianos murieron entonces. Además del famoso incendio que sufrió Roma, que según los historiadores, fue una cosa que montó Nerón, un emperador, que prácticamente destruyó una parte de Roma a través de los incendios y culpó a los cristianos por ello. Y de entonces también los cristianos fueron perseguidos. Entonces, estamos aquí viendo que el origen del cristianismo no fue fácil. El origen del cristianismo tuvo muchas dificultades, muchos desafíos. Uno no podía predicar el evangelio públicamente en la calle, sino que tenían que reunirse en las casas, en lugares ocultos. Hay incluso símbolos que se hacían uno a otro para identificarse como cristianos porque eran perseguidos. Y los romanos no tenían piedad de ellos, y tampoco los judíos, que también en contra de nuestra doctrina, ellos negaron a Jesucristo y ellos también, pues, prácticamente estaban a favor de los romanos en perseguirnos y también en dar muerte a muchos cristianos que, como en la fotografía, murieron en el Coliseo Romano, en Italia. Entonces, esto es el misterio de la cruz. Nosotros vemos el sentido de nuestra persecución a través de la cruz. Cuando nosotros vemos la cruz, vemos también a Jesucristo. Entonces, para nosotros es alivio, alivio de que Jesucristo está con nosotros. Jesucristo murió por nosotros y si nos persiguen, Jesucristo también está con nosotros. Entonces, ¿qué era lo que aquellos cristianos tenían como seguridad? De que su fe era más fuerte que las llamas. Que su fe era más fuerte que cualquier león que se comiera a un cristiano. Entonces, aquí estamos viendo que los cristianos de los primeros años, de nuestros orígenes, eran cristianos con una fe que más quisiéramos tener algunos de nosotros ahora. Y muy bien, el misterio de la cruz es muy importante. Eso después lo vamos a seguir tratando durante este estudio. 2. La novedad del Dios cristiano. El cristianismo entra en diálogo, ecumenismo, con el judaísmo a través de la exégesis de la escritura, defendiendo que Jesucristo y el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y con el paganismo dialoga mediante la filosofía de la razón. Este proceso será lento. El dogma trinitario se fija a finales del siglo IV y hasta el siglo VII, o VII. Todavía estará defendiendo su identidad, la verdad nuclear de su fe, que Dios es uno y trino. Así, vemos que el cristianismo guarda una continuidad con las grandes religiones del libro, junto al judaísmo e islamo del siglo VII. Mantiene el monoteísmo frente a ellas. Su novedad se expresa en la pluralidad y distinción de personas. Muy bien. Nosotros cuando vayamos a hablar de ecumenismo, quiero que entendáis esto, ¿vale? El ecumenismo no significa mezclarse con otras religiones. El ecumenismo no es aceptar las otras religiones como también tuyas. No. El ecumenismo en sí significa dialogar. Dialogar con el vecino, con el que está enfrente. Y efectivamente el cristianismo tuvo que dialogar. La célula cristiana era todavía muy pequeña y el paganismo era grandísimo, todo el imperio romano. El judaísmo estaba por toda Palestina. Entonces, el cristianismo tuvo que dialogar con ellos. Muy bien. Tuvo dos momentos de diálogo muy bonitos. Uno, con el judaísmo, a través de la Sagrada Escritura. Tenemos en cuenta que el Nuevo Testamento no se cerró hasta el siglo IV. El siglo III, finales del IV, más o menos, fue cuando ya el cano del Nuevo Testamento se cerró. Y fue ahí cuando fue muy importante el dar a conocer quién era Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Muy bien. Pero, ¿qué más? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesucristo no niega el Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Era el Mesías que los judíos estaban esperando y que Dios, por medio de Moisés, por medio de los profetas, estuvo constantemente prometiendo. Entonces, ahí está el diálogo, el ecumenismo, con el judaísmo. Oye, judíos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido. Conviértanse. Él ha muerto por nosotros. Muy bien. Pues ahí está el ecumenismo. Otro diálogo ecuménico será con el paganismo. Concretamente con los griegos y con los romanos. Y ahí se va a utilizar la filosofía, la razón. Muchos teólogos están en contra de la filosofía. Pero la filosofía es algo que fue una herramienta necesaria y útil para los padres de la iglesia. Porque cuando nosotros estamos recitando el credo, todos los domingos, no olvidemos que eso fue una herramienta filosófica. Fue dar razón de nuestra fe sosteniéndolo con las palabras de Dios y haciéndolo un credo. El credo que confesamos cada domingo. Y esa filosofía fue necesaria. ¿Por qué? Porque a la hora de evangelizar a los paganos, ellos tenían unos pensamientos, una manera de razonar las cosas, de razonar la naturaleza, de razonar a Dios. Entonces, los padres de la iglesia tuvieron que razonar con ellos, pero con la palabra de Dios. Y ya cuando nosotros estudiamos esto, con los padres de la iglesia, esto es la introducción, cuando estudiamos un poquito más, verás eso que fue muy necesario y también muy bonito. Porque a raíz de ese acercamiento, de esa forma de cómo se usó la filosofía, también eso se manifiesta en nuestra liturgia y en nuestro credo de hoy. Entonces, como yo antes dije, el don matrimitario se va a cerrar en el siglo VII. Fijaros, ¿eh? Mucho, mucho tiempo. Y durante todos esos siglos, la iglesia ha ido como el que va poco a poco preparando, ¿no? Preparando ese credo que se expresa la pluralidad de las personas, pero la unión también. Es un Dios y tres personas, como antes dijimos. La Trinidad, Misterio de Amor Interpersonal Dios es un misterio, pero un misterio de amor interpersonal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así, el Dios cristiano no es un Dios solitario, sino que es plural. Al existir en él un amor interpersonal, es en sí mismo familia. Dios es Padre, Jesús es Hijo y el Espíritu Santo. Sin estar clara la relación, lo definirá sin Agustín como el amor que hay entre ambos. Muy bien. Como antes dijimos, Dios es un misterio. Y una forma de filosofar, una forma de razonar a Dios, lo detalló San Agustín. Uno de los grandes filósofos para la historia de la filosofía y uno de los grandes teólogos para la historia de la iglesia. Fijaros lo importante que es San Agustín, que no solamente se estudia en la teología, sino que cuando uno estudia también en la Universidad de Filosofía, es obligatorio estudiar también a San Agustín. Entonces vemos aquí que sus aportaciones fueron muy buenas y también muy importantes. Y este señor va a decir, muy bien, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos dar una razón de nuestra fe para saber explicar a Dios? Muy bien. Lo primero que dijo es, nuestro Dios es un misterio de amor interpersonal. En otras palabras, Dios es una persona. Dios no es un ente que está fuera de nosotros, que no les importamos, que creó todo y después se separó de su creación. No, 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 no. Vemos aquí a un Dios que es cercano. Es un Dios que se preocupa. Es un Dios que siente. Es un Dios que llora. Es un Dios que se preocupa. Y lo más importante, es un Dios que tiene boca. Yo siempre lo digo. Dios tiene boca. Porque si Dios no tiene boca, no nos podría hablar por medio de la palabra de Dios. Y efectivamente, Dios nos habla hoy en día. En el siglo XXI, en medio de esta pandemia, Dios nos habla. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, cada vez que alguien nos predique la palabra de Dios, Dios nos habla. Y es ahí donde se ve ese amor interpersonal. Dios Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo, que aún en tiempo de San Agustín todavía no se había profundizado bien. Pero San Agustín dijo que el Espíritu Santo era el amor que fluía o que había entre ellos dos. De tal manera que ya están las tres personas y es plural. Existe un Dios, pero tres personas. Y tres personas personales que se preocupan y que tienen un contacto con el hombre. Tiene un acercamiento. La Trinidad, misterio de amor interpersonal. Dios Trinidad no es el motor inmóvil del Dios Aristotélico. El Dios cristiano antiguo y Nuevo Testamento es un Dios que sufre, se conmueve, tiene celos, se relaciona con el hombre de tú a tú, tomando siempre la iniciativa del encuentro hacia el hombre, buscando su salvación. Esto es lo que nos revela las Sagradas Escrituras. Muy bien, había un filósofo que se llamaba Aristóteles, él era de Grecia, él era el discípulo, uno de sus grandes alumnos de Platón. Y este señor decía que el Dios era un Dios inmóvil. Es decir, Dios crea la creación, pero Dios no se preocupa ya por ti. Es un Dios que hace que el sol cada día salga, que haya luna, que haya estrellas, que haya agua, pero no hay un contacto con el hombre. Muy bien, el Dios cristiano no es ese Dios que Aristóteles defiende, sino el Dios cristiano es un Dios personal. Una persona que toma siempre la iniciativa y va hacia el encuentro del hombre, del hombre pecador y que busca su salvación. ¿Y esto dónde se nos revela? En la Sagrada Escritura. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. La historia de la salvación es la misma historia del camino y del modo con el que el Dios verdadero y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres, apartados por el pecado y los reconcilia y los une a sí. Entonces el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y eso no hay duda. El centro de la fe es la Trinidad, es el Dios trino, porque a través del Dios trino nuestra salvación ha sido posible. De hecho, cada persona de la Trinidad ha ocupado un lugar en la historia de la salvación. Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, que de hecho mañana celebramos Pentecostés. Entonces, esto es lo que más innovador es, que Dios se revela. Tenemos en cuenta que en aquel entonces, en el paganismo, el politeísmo, el judaísmo, la forma de ellos, de cómo concebían la religión, era el hombre se tiene que, digamos, rendir a Dios, el hombre tiene que buscar a Dios, el hombre tiene que hacer sacrificio para que Dios esté feliz, contento, el hombre tiene que hacer regalos a Dios, para que haya lluvia, para que todo nos vaya bien en la vida. Pero, que venga ahora una nueva religión, el cristianismo, y diga, el hombre no va a Dios, sino que es Dios el que se ha revelado al hombre. Esa vuelta de giro, de que ya el hombre no es salvo por su sobra, sino que el hombre es salvo porque Dios ha tenido misericordia de él, eso ha sido un boom, eso ha sido una bomba. Eso era algo que no se podía concebir. ¿Cómo Dios se ha hecho hombre? ¿Cómo Dios ha muerto por nosotros? ¿Qué significado tiene esa muerte? ¿Y después haya resucitado también? Entonces, tenemos en cuenta que, que si nosotros estuviéramos en aquel tiempo, eso también chocaría nuestros pensamientos. Era un sistema, un sistema de, digamos, de fe, que era novedoso, era nuevo. Nadie antes había tenido esa experiencia de, el Dios trino se ha revelado a nosotros. Es Dios quien nos salva. Nosotros no nos salvamos por nosotros mismos. Así expresamos la iniciativa de Dios en la revelación que llega a su conocimiento. Pues por nuestra propia razón hubiese sido imposible conocer que Dios es uno y trino. Dios mismo nos revela su propio ser a través de las Sagradas Escrituras. Nuestro esquema no será ascendente ni descendente, sino que será circular. La trinidad inminente, vamos a ver, inmanente, toma la iniciativa, se revela como trinidad económica y desde ahí intentamos reconocer a Dios desde la fe y la razón, siguiendo el esquema de San Agustín. Cree para entender, entender para creer, es que la letra está un poquito pequeña. Muy bien, entonces San Agustín nos dio un modelo que es creer para entender y entender para creer. Muy bien, y para eso vamos a tener este sentido circular, para que nosotros seamos grandes teólogos y yo sé que aquí hay muchas personas que ya no es novata en la fe, sino que ya son principiantes y algunos ya son avanzados porque están haciendo estudios teológicos. Este círculo quizás no se estudie o no se enseñe, pero es el círculo del cual todo teólogo debe de girar. Primero, la trinidad inmanente es la que se revela al hombre. ¿Por medio de dónde? La revelación. ¿Y cuál es la revelación para los cristianos? La palabra de Dios. De tal manera que, por medio de la palabra de Dios, nosotros, por medio de la fe y de la razón, podemos también dar nuestra visión a los demás, podemos evangelizar, podemos utilizar nuestros diálogos para poder llevarlo a otras partes. Entonces, ese círculo será muy importante. Voy a volver con creer para entender y entender para creer. Muy bien. Creer para entender. Hace falta, primero, esa fe que el Espíritu Santo se nos revela por medio de la palabra de Dios. Y ya luego, que es la trinidad económica, no estamos hablando de economía de dinero, ¿eh? Sino, trinidad económica es ver lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho por nosotros. ¿Cómo Dios actúa en nuestra historia? ¿Cómo Dios hace posible que Él se haya hecho hombre? ¿Cómo se ha hecho posible de que el Espíritu Santo haya venido en el día de Pentecostés, por ejemplo? Y ya nuestra inteligencia está al servicio de la fe. Por eso, la razón no es mala. La razón tiene que ser sierva, tiene que ser esclava de la fe, porque primeramente es la fe, y la razón es necesaria. Vamos a tocar la trinidad inmanente a la trinidad económica. Ahora aquí vamos a tocar mucho la palabra de Dios, porque ahora mismo estamos en cómo Dios se revela al hombre. Muy bien, la primera lee, por favor. La revelación de Dios tiene un carácter progresivo. San Pablo remite el ministerio de Dios a Dios mismo. Lo define como un misterio que se encontraba oculto y que Dios lo da a conocer de manera progresiva y tiene como culminación a Cristo. Muy bien, entonces vemos que la revelación de Dios es progresiva. Progresiva significa que es de menos a más. Entonces vemos que Dios, por medio de su palabra, se va revelando, se va manifestando poco a poco. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es una preparación, ¿no? Es una preparación para un acontecimiento importante que es Dios, Hijo hecho carne. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento la trinidad está presente, pero se han ido revelando poco a poco, poco a poco, de una manera progresiva. Realmente el Dios Jehovano se manifiesta muy claramente en el pueblo de Israel. Ahí eso se podría decir que es Dios Padre. Luego el Dios Hijo se manifiesta muy claramente en los evangelios. Y luego se le llama el tiempo de la iglesia, que es cuando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo actúa. Entonces vemos aquí que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han tenido una misión independiente, pero los tres trabajaban en el mismo equipo, ¿no? Esto es como un partido de fútbol. Está el portero, está la defensa, está el centro campista, está el delantero. ¿Todos son el mismo equipo? Sí, pero cada uno tiene una misión diferente. El portero, para con las manos. El delantero, marca los goles. Pero todos son un mismo equipo. Y esto es una forma de explicar la Santísima Trinidad. Todos los tres tienen una misión dentro de la historia de la salvación. Y cada uno se va manifestando de una manera progresiva. Y todo apunta siempre a Jesucristo. Por eso, repito, el Antiguo Testamento es un preparatorio para la llegada del Hijo. Y el Hijo y el Padre es un preparatorio para la venida del Espíritu Santo. ¿Ha visto cómo todo está unido? Seguimos. El misterio paulino es importante por cinco razones. Primero, es un misterio oculto para el hombre, quien por sí mismo nunca podría haber llegado. Cuya iniciativa recibe Dios. Dos, Dios se revela a sí mismo por lo que no es algo, sino alguien. Hablamos de una revelación como autocomunicación de Dios. La fe es encuentro interpersonal, Dios y los hombres. Tercero, centralidad de Cristo, rostro visible de Dios. 1, 1, 18. Cristo nos revela el misterio trinitario. Muy bien. Son cinco razones a quienes hemos puesto tres. El primero para mí es el más importante, ¿no? Y es que Dios es un misterio oculto para el hombre. El hombre nunca por su capacidad puede conocer a Dios porque el hombre ha nacido con el pecado. Y ese pecado ha infectado todo su cuerpo, todas sus mentes, toda su fe, su razón, todo. El hombre está nacido ya con un defecto y es que está alejado de Dios. Por eso, nosotros, en comparación con Adán y Eva, que podían caminar con Dios, podían hablar con Dios, podían verle cara a cara. Ahora, después del pecado, ya todo cambia. Ahora ya Dios es un misterio oculto para todos. Por eso, y aquí digo que es lo más importante, ¿quién va a quién? ¿El hombre a Dios busca al hombre a Dios o es Dios quien busca al hombre? La respuesta es Dios es quien te busca a ti por tu nombre y por tu apellido. En un momento de tu vida, Dios siempre va a marcarlo como iniciativa. Y por eso, nosotros estamos en contra de esas religiones que buscan siempre, que el hombre siempre busque a Dios, ¿no? El hombre tiene la iniciativa. Por eso nosotros decimos que esas religiones están erradas. Por eso, esto era una novedad muy importante para el cristianismo. Antiguamente, todos los dioses eran creaciones de los hombres. Y más en aquel tiempo donde había mucho politeísmo. El politeísmo era que creían en muchos dioses y cada Dios era para una cosa determinada, ¿no? Un Dios era para sacarse un novio, un Dios era para que el campo echara más fruto, otro novio era, perdón, otro Dios era para tener un clavajo. Entonces, cada Dios cubría una necesidad. Y el hombre, cuando le faltaba una necesidad, pues iba al Dios concreto. ¿Qué necesitaba? Muy bien. Aquí Dios rompe el esquema del hombre. Dios rompe con todas esas religiones. Y es Dios quien se acerca al hombre. ¿Y cómo se acerca? Pues con Jesucristo. Por eso, Dios se revela a sí mismo, no como una cosa, como algo, sino a alguien. Por eso, Dios tiene boca, tiene ojo, tiene manos. Dios es alguien que a día de hoy, por medio de la palabra, habla y transforma y nos cambia la vida. O sea, incluso nos hace milagros. Y la centralidad de Cristo, muy importante, porque ¿qué dirá el Evangelio? Tomás dice, Jesús, enséñanos al Padre, ¿no? Revela. Y Felipe también, ¿no? Estaban ahí, que no entendían. Y Jesús les dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vemos aquí a Jesucristo como ese espejo, ¿no? Ese espejo visible que tú ves cara a cara a Dios, pero sin ver a Dios. ¿Ok? El misterio paulino, vamos. Inicio, revelación. Sigue, Antiguo Testamento. Padre, Antiguo Testamento. Plenitud, Cristo. Hijo, muerte y resurrección. Culminación, final de la historia, Espíritu Santo, Iglesia. Punto cuatro. Carácter progresivo de la revelación. Tiene su origen en el Ate y su plenitud en Cristo. La historia llega a su culminación al final de los tiempos. La historia tiene una huella trinitaria, tiempo del Padre, Ate, tiempo del Hijo, muerte y resurrección, y del Espíritu Santo, Iglesia. En este carácter progresivo se recupera la plenitud de Cristo como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Muy bien, Rafael. Entonces estamos aquí dando a entender que en el Antiguo Testamento la misión era más centrada en el Padre. Entonces el Padre era el que se manifestaba siempre al pueblo de Israel. Eso no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo no hicieran nada. Sí, incluso Jesucristo se puede ver en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones. Por ejemplo, cada vez que leamos el ángel de Jehová, siempre se está refiriendo a Jesucristo, por ejemplo. Y el Espíritu también aparece en numerosas ocasiones. Pero aquí lo que está dando a entender es que Dios ha ido manifestándose, ¿no? De menos a más, teniendo como plenitud a Jesucristo y como culminación ese tiempo de la Iglesia, ¿no? Esperando ya a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, vemos eso. Muy importante para interpretar la Sagrada Escritura. Todo es un carácter progresivo de la revelación. Número cinco. La novedad de Cristo está en continuidad con el Antiguo Testamento, sin raptura entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así evitaremos afirmar dos dioses distintos, como hicieron los gnósticos. Muy bien, los gnósticos fue un grupo hereje, que eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante con más detalle. Ahora, lo que a mí me interesa es cómo Jesucristo, además de ser el culmen del Antiguo Testamento, es una continuidad, ¿no? Jesucristo decía que Él no ha venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esa ley que era imposible para nosotros, esa ley que era los diez mandamientos. Ahora Jesucristo lo ha podido cumplir por ti y por mí. Y por eso Jesucristo es el cumplimiento de la ley y además es una continuidad. Y por eso queremos evitar que haya dos dioses, en el sentido de que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Jesucristo del Nuevo. No, 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 no. Es Él mismo. Y así ya evitamos ciertas herejías que decían que el Dios del Antiguo Testamento era otro, muy diferente al de Jesucristo. Y uno de los grupos que afirmaban eso eran los gnósticos. El carácter progresivo de la historia de la salvación se realiza por la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios Padre quien envía al Hijo y al Espíritu Santo para desvelar el ministerio oculto que existe en Dios desde el principio. El Padre envía y no es enviado, el Hijo es enviado y envía. El Espíritu Santo no envía y es enviado por ambos, Padre e Hijo. Es divertido, ¿verdad? Como aquí vemos un poquito cómo trabajan los tres. El Padre es el que envía, pero ninguno lo envía a Él. Jesús es enviado por el Padre y también envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no envía a nadie, sino que es enviado por el Padre y el Hijo. Eso lo vamos a ir estudiando un poquito más adelante, porque esto se le llama filocue, que es una terminología para estudiarlo con los padres de la iglesia. Pero como estamos tocando la parte bíblica, lo que a mí me interesa es la historia de la salvación, ¿no? Cómo la Biblia va mostrando esa revelación poco a poco, continuamente, y cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando al mismo tiempo, pero de diferentes formas. Y eso es muy, muy bonito. Siguiente. La dignidad inmanente se realiza en la historia por la misión del Hijo y del Espíritu Santo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adoptación de hijos. Y por cuánto mis hijos, perdón, y por cuánto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4, 4 al 6. Muy bien, aquí se ve mucho cómo se trabaja, ¿no? Aquí la Trinidad. Dios Padre es el que envía al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Jesucristo vino para dar cumplimiento a la ley, la ley que tú y yo no podemos cumplir. Esa ley son los diez mandamientos, por lo cual que todos los días estamos cayendo y realmente la letra de la ley mata, porque uno se da cuenta que no puede. Por eso Jesucristo fue enviado para cumplirlo por ti y por mí. Muy bien, ya con Jesucristo cumpliendo la ley y muriendo por nosotros, ya nosotros por medio del bautismo, lo estoy explicando de una forma sistemática, ya Jesús por medio del bautismo nosotros somos adoptados como hijos de Hijo de Dios, de tal manera que ahora ya con el Espíritu Santo nosotros reconocemos en Dios como a nuestro Padre, de tal manera que ahora, cada vez que oramos, decimos Abba Padre. ¿Por qué? Esto es algo impresionante, esto es algo novedoso, esto es algo que impactó, algo de locos. En los primeros tiempos de la iglesia, porque que un Dios sea mi Padre, eso no tiene lógica en mi mente. Para los griegos, para los romanos, los dioses estaban separados de su creación, estaban en otro estado. Entonces eran como que esos dioses estaban muy lejos de nosotros y era imposible de que un Dios muriera por mí y que ese Dios ahora sea mi Padre. Entonces estamos hablando de una forma que quizá ahora nosotros, como somos cristianos, hemos nacido dentro de una familia cristiana y de tanto oírlo, es muy fácil de creerlo. Pero para los primeros cristianos, explicar que Dios es su Padre, era muy difícil de explicarlo. Por eso, como dice la palabra, para los romanos, para los griegos, los cristianos eran unos locos, era una locura. Y la cruz también era una locura. ¿Cómo un Dios va a morir en una cruz por mí? Entonces estamos aquí viendo un poquito cómo los cristianos tuvieron que enfrentarse a estas cuestiones, cuestiones que necesitaban dar respuesta. Y vemos aquí una breve respuesta de cómo ellos creían. Y esto también es una forma de usar la fe y la razón. Están explicando las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo están dando razón de su fe a los que no creen. La misión del Hijo Jesucristo La misión del Hijo se concreta temporalmente en la encarnación, es decir, en su entrada en la historia humana para compartir la historia de los hombres. Este es un acontecimiento fundamental en el ámbito espacio-temporal de la humanidad. Muy bien. Aquí esto ya está dentro de lo que es la misión del Hijo. Y aquí lo que es importante es dar respuesta de qué supone la encarnación para el hombre. Muy bien. La encarnación es la entrada de Dios en la historia de los hombres. Dios se hace como uno, como uno de nosotros. Toma cuerpo, toma carne. Está dentro del vientre de María. Nace. Es un bebé que está todo el día llorando, tomando leche y su madre tiene que estar pendiente las 24 horas. Entonces vemos cómo la encarnación de Dios se ha hecho tan profundo, ¿no? Ese Dios tan grande se ha hecho el más pequeño. Y esto para nosotros es muy importante porque esto ya es Dios entrando en la historia. Y esto para los primeros cristianos todo el mundo lo creía. Pero para aquellos que no creían y aquellos que tenían que ser conversos y tenían que darle razón de su fe a los griegos, a los romanos, a los judíos, decir que Dios todopoderoso se ha hecho un bebé, eso es una locura. Eso era muy difícil de explicar. Por eso yo digo que aquí hace falta tener fe porque solamente con la fe se puede creer esto. Por eso Dios es un misterio. La misión del Hijo Jesucristo. Sin embargo, este momento puntual no significa que el momento puntual con anterioridad los padres de la iglesia interpretarán interpretarán las teofanías como logofanías e interpretan el relato de la creación como acción conjunta del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos. Juan 1.3 dice todas las cosas por el cuerpo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que en la creación cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1 vemos que efectivamente Dios está creando todas las cosas. pero habrá un momento donde llegue el hombre y el hombre va a ser creado conjuntamente por Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y aquí dirá Dios Trino hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Muy bien, aquí se ve una logofanía, una teofanía, aquí los tres están creando al hombre pero realmente Cristo estaba en cada creación Cristo estaba en la creación del sol Cristo estaba en la creación de la luna de los animalitos del agua de las montañas de todo ¿por qué? porque Cristo es la palabra de Dios hecho hombre y aquí se ve el versículo donde Jesucristo fue realmente la palabra que creó todo todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho y así hay varios versículos más incluso la carta de los hebreos también habla en el capítulo uno de Jesucristo como aquel creador de todas las cosas entonces vemos que la misión del hijo no solamente era morir por los hombres y chimpum se acabó la historia no Jesucristo ha estado desde la creación porque es Dios y también se ha manifestado a través de todo el antiguo testamento pero su misión más culmen más elevada será la cruz ok seguimos voy a leer dice la novedad de la encarnación es que Jesús es el único perdón el inicio de su vida pública no revela a Dios como padre y nos anuncia el reino de Dios el título de padre no es extraño en el antiguo testamento ya se utiliza para referirse a Dios pero tiene algunas diferencias con respecto al uso del nuevo testamento muy bien será Jesús el que diga que Dios es su padre y que todos aquel que sigan en él y que crean en Jesús Dios lo va a adoptar como hijos y también podrán decir haba padre y de hecho nosotros yo creo que lo rezamos todos los días el padre es nuestro ¿verdad? entonces esa filiación esa cercanía de tener a un padre no es un Dios cualquiera que está lejos de mí que yo no le importo sino es un padre un padre que está pendiente mía un padre que me sostiene un padre al cual yo estoy sujeto yo dependo de él es un Dios que está junto a nosotros siempre pendiente frente a otros formas de dioses que existían en aquellos tiempos muy bien vamos a seguir para entender esto un poquito ¿vale? la terminología padre se va a usar en el antiguo testamento yo voy a seguir leyendo y después le hice en el siguiente cuantitativamente y cualitativamente cuantitativamente significa contado ¿verdad? ¿cuántas veces? y cualitativamente está hablando de aspectos fundamentales muy bien cuantitativamente en el antiguo testamento se usará la palabra padre referéndose a Dios algunas veces muy pocas veces pero si aparece y en el antiguo en el nuevo testamento va a aparecer en 170 ocasiones en 170 ocasiones va a aparecer la palabra padre en el nuevo testamento y se va a referir a Dios y cualitativamente muy bien en el antiguo testamento Dios se va a manifestar de una forma analógica o como una imagen por eso ahí aparece el salmo 103 que es como un padre siente ternura por sus hijos así Dios etc entonces aquí estamos viendo un ejemplo de como Dios habla como un padre hacia sus hijos que es el pueblo de Israel y también algunas veces muy poquita hablará Dios como que él es como una madre que cuida de sus polluelos y ahí estará la metáfora de un ámbito más maternal entonces en el nuevo testamento el aspecto fundamental muy importante profunda relación entre Dios padre y su hijo Jesucristo que en el arameo padre significa Abba y esta familiaridad se refleja en Cristo no se predica a sí mismo sino al padre y su objeto siempre es predicar su gloria el reino de Dios y segundo y esto es muy importante Jesús siempre era obediente al padre y era tan obediente que hasta fue a una cruz a morir por nosotros y eso se refleja mucho en la oración del huerto cuando le dice Jesús padre haz que pase de mí esta copa pero que sea tu voluntad y no la mía entonces aquí vemos al hijo sufriente y al hijo obediente al mismo tiempo la filiación de Jesús con su padre es natural por esencia los bautizados somos hijos de Dios por adopción recibimos la filiación por gracia de Dios a través de los méritos de Cristo muy bien esto de la filiación significa hijo entonces Jesús es el hijo de Dios padre de forma natural es decir por esencia la naturaleza de Jesús es divina ¿por qué? porque Jesús también es Dios ya en estos términos de esencia y cosas así eso lo vamos a ver un poquito más adelante sobre todo en el concilio de Nicea pero aquí lo que quiero dejar claro es que Jesús comparte su misma naturaleza con Dios de tal manera que nosotros en el credo decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y muy bien nosotros los cristianos los cristianos que somos bautizados ¿qué somos? ¿somos hijos? sí ¿somos de su misma naturaleza? no sino que nosotros somos adoptados somos hijos gracias a Jesucristo entonces nosotros ahora somos como os voy a poner el ejemplo yo adopto un hijo de otra persona pero yo cuando lo adopto yo le pongo mis apellidos sobre él o bien ahora nosotros que somos bautizados tenemos los apellidos de Dios somos de su familia y no solamente eso yo cuando adopto a mi hijo de otra familia lo hago mío con mis apellidos todo lo que es mío es también de él y si yo me muero esa herencia la recibe él entonces nosotros ahora como hijo de Dios todo lo que es de Dios ahora es nuestro y toda la herencia que Dios tiene preparada es nuestra entonces vemos aquí el gran beneficio que tiene el bautizar ¿no? así que yo lo digo siempre si todavía no eres bautizado bautízate ya de todas las cosas que te estás perdiendo entonces vemos aquí como Dios está cumpliendo la promesa que hizo en Génesis capítulo 3 versículo 15 que ahí fue cuando eso se le llama el proto evangelio ese fue el primer anuncio del evangelio dando a entender Dios a Adán y a Eva de que iba a venir un Mesías un hijo a través de ello que iba a restaurar el pecado y iba otra vez a volver a la amistad con Dios ¿no? iba a enviar a un salvador a un Mesías pero muy bien ¿qué pasó aquí? el pueblo de Israel fue pasando de generación en generación y ese Mesías era más como un rey pensando en lo terrenal es decir pensaba en un Mesías rey con muchos caballos con muchos soldados un ejército poderoso una política que sea poderosa para expulsar a todos los malos pueblos que estaban contaminando a Israel tenemos que tener en cuenta que en el contexto del Nuevo Testamento Israel sufrió muchas invasiones ¿no? vemos en el Antiguo Testamento que sufrió las invasiones de los pueblos vecinos Mesopotamia Babilonia Asiria pero el que más daño hizo fue los greco romanos ¿por qué? porque con los griegos se introdujeron muchas cosas en el pueblo judío una de ellas fueron muchas imágenes incluyendo dentro del templo y ahora los romanos lo que impusieron fueron muchos impuestos es decir tenían que pagar impuestos para complacer al César al jefe de Roma entonces aquí el pueblo de Israel estaba sufriendo no estaba contento estaba lleno de romanos por todos sitios eran como la policía para que vosotros os imaginéis entonces ellos imaginaban de que el Mesías no era el hijo de Dios sino que era un hombre como ellos pero con mucho poder para expulsar a los malos que estaban contaminando al pueblo de Israel pero todo va a cambiar porque Dios iba a enviar a su hijo aquí bueno un pequeño comentario ¿no? a ver la encarnación no solamente es Jesús aquí en la tierra ¿no? aquí está hablando de que Jesús con estos textos que estamos aquí hablando fijaros en el de Juan aquí cuando dice que Abraham ya vio su día ¿no? y que antes de que Abraham fuese yo soy aquí está hablando de que Jesucristo es eterno ya Jesucristo existía antes de la encarnación humana ¿no? de lo que es la encarnación en la Virgen María cuando ya estaba como un bebé y luego en primera vez Juan aquí lo que está dando a entender es lo siguiente Juan aquí está hablando con un testimonio muy poderoso aquí está diciendo que lo que hemos oído y hemos visto y hemos contemplado y fíjate mucho más y palparon nuestras manos entonces está aquí dando un testimonio muy fuerte ¿no? de que Jesucristo efectivamente Dios ha existido desde siempre pero hubo un momento en la historia donde Jesucristo se hizo hombre y se hizo hombre como tú y como yo que podemos verle podemos oírle podemos contemplarle y podemos tocarle con nuestras manos y entonces por eso pongo yo aquí de que la encarnación no solamente es un momento concreto sino que abarca toda su vida o mejor dicho toda su existencia porque aunque la encarnación se refiere a Cristo hecho hombre pero eso no quiere decir que solamente existiera ahí no Jesucristo existió desde siempre es Dios y por eso termina aquí en la carta Juan nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Dios Padre y con su Hijo Dios Jesucristo y fíjate aquí también lo importante que es el del medio yo también lo he subrayado porque la vida fue manifestada aquí cuando está hablando de la vida se está hablando de Jesucristo mismo y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó entonces las dos veces que aquí se habla de vida o de vida eterna se está hablando de Jesucristo mismo entonces aquí ya por fin se revela el Mesías prometido Dios no iba a venir aquí a traer a un rey con dinero y con poder no lo que Dios quiso restaurar no fue lo que era la economía o la política Dios quería restaurar nuestro ser pecaminoso quería restaurarnos por completo para que ahora en comunión con el Hijo también obtengamos la comunión con Dios Padre muy bien aquí está hablando de que Jesucristo no solamente revela al Padre que está bien Jesucristo es la imagen del Padre hecho carne todo aquel que ve a él está viendo al Padre ¿por qué? porque son Dios son tres personas pero es el mismo Dios por eso ahora lo que quiero enfatizar un poquito más es en el reino de Dios ¿qué es el reino de Dios? muy bien esto es teología de toda la vida ¿qué es el reino de Dios? el reino de Dios es la persona de Jesús porque donde esté el reino de Dios allí Jesús está presente y fijaros ahora como nosotros esto se puede relacionar con los medios de gracia fijaros aquí en Marcos 1.15 el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado es decir su persona arrepentíos y creed en el Evangelio aquí está el medio de gracia de leer la palabra de recibir la palabra y de creer en la palabra entonces el reino de Dios Jesucristo mismo es también el centro del mensaje Jesucristo mismo es el centro del Evangelio porque el Evangelio que en griego significa buena noticia ¿de quién habla? pues de Jesucristo mismo entonces aquí vemos una parte el medio de gracia como palabra y se puede ver el reino de Dios como medio de gracia en el sacramento efectivamente en el texto de mañana por ejemplo que es Lucas 14 15 dice Jesús bienaventurado o es decir bendito el que coma pan en el reino de Dios aquí ¿qué es lo que nos está invitando a Jesucristo? pues recibir su santa cena y recibir su santa cena es estar en presencia de él y es estar en el reino de él entonces para que ustedes veáis lo profundo que es este tema de la encarnación hemos visto ya de que Jesucristo es el hijo de Dios el prometido Mesías más todavía es la imagen de Dios Padre aquí en la tierra y más todavía es el reino de Dios es el reino de Dios en persona porque él es el centro del Evangelio y ese reino se hace presente cuando recibimos la palabra y recibimos los sacramentos ver cara a cara a Dios tener en cuenta que Dios hermano que 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 un un pecador no puede ver a Dios ¿por qué? porque su cuerpo está infectado ya venimos mal de fábrica estamos con el pecado y no podemos ver cara a cara a Dios nuestra razón no no piensa como Dios nuestro corazón está alejado de Dios nuestra voluntad quiere la voluntad es mala no la voluntad de Dios entonces nosotros por medio del pecado estamos lejos de él entonces fíjate lo que Dios ha hecho esto es una catequesis si nosotros leemos la Biblia desde principio a fin es una catequesis porque vemos como Dios se va revelando poco a poco y todo progresivamente preparando en el antiguo testamento esa culminación que es su hijo entonces vemos aquí que Dios no se aleja del pueblo de Israel pero no lo va a ver cara a cara sino le va a ver sus espaldas entonces esto es algo educativo ¿no? si nosotros vemos la espalda de alguien es para qué para seguirle ¿no? ¿no? es como cuando los niños se ponen a jugar y se ponen en fila ¿no? que van uno detrás de otro muy bien esa es la intención de Dios que nosotros vayamos detrás suya como que él va preparando el camino y será cuando Jesucristo venga a la tierra y fijaos un hombre Simón Pedro ese será el que diga tú eres tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente es ahí cuando nosotros vemos ahora cara a cara a Dios y también antes lo leímos ¿no? cuando Felipe le dice pero muéstranos al Padre ¿no? y ya no nos basta pero y Jesucristo se pone a reírse un poco pero a ver Felipe si estás conmigo todos los días comes conmigo duermes conmigo paseas conmigo y todavía no ves al Padre si el que me ve a mí ve a mi Padre entonces vemos aquí que ese que antes era de espaldas ahora está cara a cara está de frente entonces vemos aquí la iniciativa de Dios ¿no? de cómo Dios se acerca a nosotros como un Padre como un Padre que se preocupa un Padre que está pendiente tuya y te mira cara a cara entonces ahora nosotros como cristianos tenemos una seguridad muy grande tenemos a un Dios que es nuestro Padre y podemos pedirle las cosas cara a cara no a escondía con miedo no con toda confianza y eso es una de las grandes cosas que aquí se consigue Dios se hace uno como nosotros para abrir esa confianza con el Padre ya no lo vemos de espaldas ahora lo vemos cara a cara para que vosotros entendáis el sacramento yo una vez lo expliqué un poquito os voy a recordar el sacramento no es el sacramento del bautismo y de la santa cena y fin no la palabra sacramento es una palabra latina pero en su original griego significa misterium que traducido más en el español sería misterium misterio entonces Jesucristo es el misterio de Dios Padre es el misterio que se revela es un signo que era invisible por parte de Dios pero ahora se ha hecho visible y dice aquí signo visible de una gracia invisible muy bien vamos a intentar hablarlo más a nuestro lenguaje común mira Jesucristo es el signo visible ¿vale? de Dios Padre y Jesucristo es una gracia es decir un regalo invisible entonces vemos aquí que Dios es un regalo de ahí yo también recuerdo mucho ¿no? de tan por eso de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su hijo ¿no? por amor entonces aquí se ve como Jesucristo afinació un regalo un regalo de un Dios invisible para hacer un regalo visible a su hijo la expresión del amor y efectivamente repito lo que antes dije Jesucristo es un regalo es un regalo que tú y yo no lo hemos pedido de hecho realmente cuántas veces hemos rechazado a Jesús ¿no? es decir nosotros realmente no nos merecemos ese regalo pero Dios muestra ese amor contigo todos los días porque fíjate lo que dice en Romanos 5.8 que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y efectivamente yo Mario aún soy pecador yo Mario necesito todos los días ver a Cristo como mi único salvador y yo esta pregunta se lo hice yo a varios hermanos ¿no? un día haciendo referencia a primera de Juan 4.10 fijaros una hermana a mí me preguntó Mario ¿cómo yo sé que yo amo a Dios? y yo dije hermana qué buena pregunta me hiciste una buena pregunta que que bueno y entonces yo puse esa pregunta a un grupito y en ese grupito la mayoría me dijo que ellos saben que aman a Dios por medio de la obediencia y yo dije pues muy mal nosotros no amamos a Dios por medio de la obediencia sino que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero fíjate que cambio si nosotros vemos primera de Juan 4.10 es un consuelo para todas aquellas personas ¿yo cómo sé que amo a Dios? porque Dios me amó a mí primero entonces todo el peso recae en la iniciativa de Dios porque yo si tengo amor es porque Dios me lo ha dado primero el amor mío está contaminado es egoísta yo necesito el amor de Dios para luego compartirlo con los hermanos y ahora os digo una cosa es muy peligroso decir de que yo amo a Dios por medio de la obediencia ¿por qué? porque todo lo que sea obediencia es ley y tenemos que comprender eso nosotros no amamos porque sea una ley sino el amor se tiene que ver dentro del contexto del evangelio ¿por qué? porque si yo aplico la obediencia como una ley al final yo estoy diciendo de que yo soy salvo por medio de mis obras y esto aquí nos está enseñando justamente lo contrario ¿por qué amo a Dios? porque Él nos amó primero dime buenas tardes ¿cómo explicarle a alguien? sí o cómo porque hay muchas personas que hoy en día por ejemplo comparten en las redes sociales muchos textos muchas imágenes no textos ¿verdad? sino que muchas imágenes donde hablan de lo bueno que son o de repente ellas hacen mucha referencia o hacemos mucha referencia de lo bueno que nosotros somos es que yo soy buena yo hago tal cosa yo sirvo en la iglesia yo ¿cómo cómo hacerle a una persona ver que no son las obras de una forma clara ¿verdad? y a través de qué textos para hacerle ver a la persona que no somos salvos por nuestras obras y que no podemos nosotros estar y va es yo soy yo soy porque muchas veces somos nosotros no es Cristo ¿verdad? el que el que el que hace la obra ¿verdad? entonces ¿cómo podemos nosotros hablar hablar de esto más abiertamente con una persona? bueno a mí había un texto que un texto que me impactó ¿no? lo había leído millones de veces pero hubo un momento donde Dios me tocó el corazón y ahí me cambió la mente ¿no? y fue cuando yo leí Romano capítulo 3 cuando dice de que no hay ningún solo justo ni uno que busque a Dios todos se desviaron ni uno hacer bien entonces eso eso fue para mí un impacto ¿no? porque realmente fue como una radiografía ¿no? cuando tú vas al médico y te haces una radiografía por dentro y ves las cosas malas ¿no? que tú tienes y ese texto para mí fue clave primero para acercarme a la ley y darme cuenta de que me estoy perdido que todo lo que yo haga no me sirve para nada a ver que hay muchos muchos más textos ¿eh? lo digo pero ya que tú me has preguntado yo te te comparto un poco mi experiencia yo uso siempre ese texto y ya cuando cuando una persona ya ve su pecado y ve que es un pecador más y que tiene necesidad de arrepentimiento y necesidad de de tener a Cristo ¿no? en el centro de su vida yo uso estos textos que yo he puesto aquí Romano 5 8 ¿no? es un evangelio súper delicioso decirte que que aún aún tú siendo pecador Cristo muerto por ti ¿no? y eso es un consuelo que que ojalá se aplicara a tantas personas que que hoy por ejemplo me están escuchando aquí por Zoom y si hay gente que dice es que yo no sé amar o no me siento amado bueno pues mira aquí tiene Primera de Juan hay alguien que te ha amado por encima de tus padres y por encima de tu esposo y por encima de cualquier persona y ha sido Dios y él te amó a ti primero tú no tuviste que buscarlo a él primero entonces estos son dos textos con mucho evangelio que entendiéndolo desde un punto de vista no legalista sino de un punto de vista consolador eso da mucha paz y yo dentro de mi experiencia pastoral yo lo he aplicado y bueno Yuli espero que te haya servido este texto de Deuteronomio ha sido muy importante para muchas personas en este tiempo de pandemia personas que han perdido trabajo personas que han perdido familiares personas que han perdido casas porque no han podido pagar la hipoteca personas que han dejado de ir a la iglesia o iglesia que han tenido que cerrar porque no han podido pagar el alquiler que hay familias que en este año se han autodestruido todo todo lo que existía para ellos ahora ya no lo tienen entonces este es uno de los grandes textos que yo he usado ¿no? y fue este que Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desemparará y esto es un texto que para reflexionar viene muy bien y bien aquí vemos que Dios efectivamente Dios no necesita al hombre Dios es Dios el hombre no contribuye en el sentido de hombre es que el ser humano es esencial para la creación y para todo no Dios es todopoderoso no necesita nadie pero Dios se hace responsable de ti Dios permanece fiel a sus promesas y vemos nosotros si uno se ha puesto a leer desde Génesis ¿no? poquito a poquito las promesas a Adán y a Eva las promesas que le hizo a Noé a Abraham a Isaac a Jacob vemos que él siempre ha sido fiel y él todo lo que lo que promete lo cumple y vemos aquí a un Dios que aunque no necesita del hombre Dios se compromete con el hombre Dios está dispuesto a salvar al hombre de tal manera que tuvo que enviar a su hijo para que muera por ti y esto fue lo que dijo San Agustín el que te creó sin ti no te salvará sin ti como diciendo Dios te ha creado uno por uno por tu nombre y por tu apellido a mí aquí en España Dios te ha creado en una familia concreta en una ciudad concreta muy bien que tú sepas que Jesucristo ha muerto por ti y no tengas duda de ello como Jesús además de mostrar ese amor en la cruz también muestra ese amor por medio de las obras aquí ya estaría dentro de lo que es lo pequeño que se hizo Jesús de Dios Todopoderoso se hizo un bebecito se hizo un cigoto un feto un bebé que tuvo que llorar un bebé que tuvo que mamar un bebé que tuvo que depender de la Virgen María las 24 horas fijaros hasta qué punto Dios se tuvo que reducir a tanto entonces ahí se ve la sencillez la humildad y de ahí a que ponga parábolas como el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza acordarse siempre siempre que hable del reino de Dios se está refiriendo a la persona de Jesús eso es para que cuando vosotros veáis otra vez las parábolas o acordéis de mí y muy bien la pobreza los pobres los enfermos siempre serán lo preferencial mira por ejemplo mañana hablando de un gran banquete y el señor de la casa pues llama a sus invitados ¿no? venga entonces los invitados del banquete de las bodas expusieron muchas excusas no es que me compré una casa nueva no es que me casé y estoy de viaje de novio no es que tengo un problema excúsame no puedo ir a la fiesta y entonces el señor enojado dijo siervo búscame a todos los pobres a todos los mancos a todos los ciegos a todos los que estén en las calles y tráemelo aquí en mi casa y fíjate cómo termina el evangelio señor hemos traído a todos los pobres a todos los ciegos a todos los mancos al banquete y aún hay más sitio muy bien ¿quién nos está dando a entender este banquete? de que ese banquete todavía hay hueco hay gente todavía que está por llegar a ese banquete ese banquete todavía no está cerrado ese banquete está todavía abierto hoy aquí en el siglo XXI nos están esperando a nosotros nosotros cuando muramos vamos a estar en ese banquete vamos a estar allí en los cielos entonces vemos aquí que el señor aquí se está haciendo referencia a aquellas personas ¿no? que no conocen de Jesús aquellas personas que todavía están por evangelizar esta llamada a ese banquete tiene que expanderse por todo el mundo es una evangelización y ese siervo acordarse de mañana aquí habla del señor y del siervo cuando hable del señor se está refiriendo a Dios Padre y ese siervo que va recogiendo pobres mancos aquellas personas que no están en las plazas ese siervo va a ser Jesucristo pues ya yo os he dado alguna pista para entender mañana el evangelio hoy toca la misión del hijo Jesucristo el bautismo acordarse que ya hemos dado la encarnación la semana pasada y hoy toca el bautismo vamos a tocar diferentes temas y no solamente lo que la Biblia nos aporta sino también lo que la historia y los padres de la iglesia también nos transmite así que vamos a comenzar entonces estamos aquí con el primer texto vale lo encontramos en el evangelio según San Lucas y aquí vemos de que históricamente Jesucristo se bautizó muy bien aquí quiero que os deis cuenta de pequeños detalles que muchas veces cuando leemos la Biblia no no nos damos cuenta y fíjate que mientras él se estaba bautizando él estaba orando y eso para nosotros es un testimonio porque cuántas veces nos hemos bautizado o incluso hay algunos que se han bautizado de adultos porque de chiquititos no lo bautizaron sus padres y nos lo tomamos como un evento pero tenemos que tener certeza de que ese momento es súper importante para el cristiano entonces fíjate aquí los pasos que hace Jesucristo que es el orar y fíjate después los acontecimientos como se están dando uno detrás de otro vale orando el cielo se abrió descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz entonces aquí estamos viendo ya la Trinidad la Trinidad que no solamente sucedió en un lugar en un hecho concreto sino que allí hubo muchos testigos muchos testigos que vieron a Jesús bautizarse vieron la paloma y escucharon la voz del cielo ¿no? que era Dios Padre quien decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia muy bien aquí Lucas Lucas es el evangelista de la historia a él si nosotros tenemos que dar gracia hoy en día a Lucas es porque él llena todo su escrito con hechos concretos pone fechas pone lugares pone años pone personajes muy concretos en la historia ¿no? entonces es el evangelista historiador y fíjate que es el único evangelio que nos relata que Jesús se bautizó con una edad concreta 30 años o sea ya en este pasaje estamos viendo la eternidad estamos viendo como los tres están presentes y en qué momento concreto de la vida de Jesús a los 30 años el bautismo hace patente la filiación divina este es mi hijo amado a partir del bautismo de Jesús empieza su misión el relato del bautismo es una manifestación teofánica de la trinidad voz del padre el espíritu santo en forma de paloma y el hijo a nivel exegético el relato no presenta dificultades pero sí a nivel teológico muchas gracias entonces aquí vemos de que existe una filiación divina es decir una filiación es que hay un padre y hay un hijo entonces aquí perfectamente vemos que Dios padre es aquel que con su voz con los cielos abiertos es el que habla ¿no? pero fijaros vamos a ir un momentito atrás dice tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia ¿no? no solamente se lo está diciendo a Jesucristo sino que también es un testimonio para las demás personas que están allí observando todo entonces aquí vemos de que el hijo y Dios Dios padre y Dios hijo están íntimamente unidos hay una relación y fijaros aquí esto se le llama manifestación teofánica es un momento donde la Trinidad se hace presente y se puede percibir por medio de los sentidos ¿no? nosotros estamos viendo por medio de los ojos a Jesús estamos viendo por medio de los ojos la paloma y por medio de nuestras orejas por nuestro oído estamos escuchando la voz del padre entonces eso es una manifestación teofánica ¿ok? muy bien vamos a seguir un poquito más después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron Rabí mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él respondió Juan y dijo no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo vosotros mismos me sois testigos de que de que dije yo no soy el Cristo sino que soy enviado delante de él muy bien entonces aquí estamos viendo como Juan está dando la autoridad a Jesucristo como diciendo mira yo no soy el Cristo yo soy aquí simplemente el que está enviado delante de él pero como dijo allí Juan delante de todo el mundo y aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí Juan estaba apuntando con su mano al Mesías a Jesucristo él era el verdadero Cristo y muy bien esta es una de las preguntas del millón que a mí siempre me gusta hacerle a los alumnos ¿no? ¿Jesús bautizó alguna vez o no? y algunos como que no sabían ¿no? no, sí bautizas ah no, no, no bautizas porque no aparece en la Biblia bueno pues aquí aparece textualmente que Jesús si bautizaba y se lo corroboran los discípulos de Juan oye mira el que estaba contigo el otro día en el Jordán bautiza y ahora todos vienen a él entonces qué importante ¿no? qué importante es el bautizo porque el bautizo es la puerta es la puerta que nos abre a Cristo es la puerta que nos abre a la iglesia es la puerta que nos abre a la familia de la fe ahora nuestro padre es Dios y nosotros somos su hijo entonces ¿el bautizo de Jesús era válido? obviamente que sí porque estaba realmente estrechado a lo que es la pasión la muerte y la resurrección realmente es ahí donde nosotros vemos su significado más profundo ¿no? más teológico es ahí donde se ve como el bautizo es la muerte y la resurrección misma de la persona pero que todos sepamos que Jesucristo bautizaba tenemos que tener en cuenta que que todas estas reflexiones ¿no? que hemos ido a lo largo de la historia ¿no? formulándolas respondiéndolas realmente han sido necesarias porque también han dado respuesta a prácticas erróneas a pensamientos erróneos o a iglesias que tenían una fe diferente y se convirtieron en herejía entonces realmente todo todo lo que está envuelto a la persona de Jesús es muy importante no solamente la encarnación sino también en el bautismo al igual que en la encarnación tuvimos que reflexionar mucho sobre qué supuso la encarnación para la historia para la iglesia y para uno mismo el bautismo también sucede con eso el bautismo también abre debate abre preguntas ¿no? abre preguntas que alguna vez uno dice oye pero si Jesús es Dios ¿no? ¿para qué necesita el Espíritu Santo? entonces vamos a profundizar un poquito muy bien va a haber aquí una primera discusión ¿vale? esta primera discusión ya va a estar en el siglo tercero siglo cuarto aproximadamente donde los gnósticos que son los sofitas ¿ok? se van a enfrentar con Irineo de León entonces en el siglo dos va a suceder esto y se va a abrir el debate mucho más en el siglo tres y en el siglo cuatro pero aquí va a haber un primer contacto interpretan el bautismo desde un adopcionismo Jesús es un hombre común que en el bautismo y por sus propios méritos es elevado a la categoría de hijo de Dios ¿cómo sucede esto sobre Jesús descendiente el Espíritu Santo y permanece en él hasta su pasión y muerte de esta manera niegan su divinidad desde su nacimiento y el valor salvificó de la carne muy bien entonces los gnósticos los gnósticos decían que el bautismo de Jesús era un adopcionismo ¿vale? adopcionismo viene de adopción entonces el pensamiento de ellos es que Jesús era un hombre común era un hombre como tú como yo con una vida con un trabajo y por sus propios méritos es decir porque era un hombre bueno era un hombre con una moralidad y una ética perfecta quería el bien para los demás pues por esos propios méritos Dios lo eligió solamente a él y en su bautismo Dios le puso sobre sí el Espíritu Santo y por medio de ese Espíritu Santo a partir de ahí es cuando Jesús comienza su obra ¿no? es cuando empieza ese milagro es cuando empieza a hacer cosas resucita a los muertos etcétera etcétera y cuando Jesús va a morir ese Espíritu sale de él entonces de ahí por ello interpretan de que Dios mío Dios mío ¿por qué me ha abandonado? ¿no? es como una interpretación de que ellos hacen de ay señor me has abandonado ¿no? entonces quien muere en la cruz es un hombre no es Dios entonces quiero que os pongáis un poquito en la mentalidad de estos ofitas de estos gnósticos porque los testigos de Jehová del día de hoy del siglo 21 piensan exactamente igual Jesús era un hombre y Dios lo adopta en el bautismo y cuando muere la cruz no muere Dios sino muere un hombre entonces primer punto niegan su divinidad si nosotros tenemos amigos testigos de Jehová ellos siempre dirán Jesús no es Dios y otro puntito el valor salvífico de la carne es decir nuestra carne nuestra carne está contaminada nosotros cuando nacimos ya nuestra carne nuestro cuerpo ya estaba afectado por el pecado entonces Jesús también tuvo que morir para resucitar y dar ese valor salvífico a la carne por eso nosotros creemos que cuando resucitemos nuestros cuerpos serán transformados ya sin pecado si ya con un cuerpo glorificado entonces vemos aquí que esta herejía de los sofitas del siglo 2 que luego se va a manifestar también el siglo 3 y 4 eso hoy en día lo vemos en una herejía vemos en iglesias separatistas están los testigos de Jehová y también hay muchos otros grupos pero insisto niegan a Jesús como Dios y no le dan el valor salvífico a la carne entonces esto va a ser muy importante aquí los hermanos ok y ahora que dirá Irineo de León bautismo según Irineo de León afirma la divinidad completa del hombre de Jesús y la soteriológica de la carne en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo no desciende sobre su divinidad pues en cuanto Dios ya posee la plenitud del Espíritu Santo sino que es ungido en su humanidad con un doble fin vale entonces vamos antes de hablar de esos dobles fines aquí vemos que efectivamente Irineo de León estaba descendiendo de que Jesús es Dios y la soteriológica o la soteriología eso significa el salvación de la carne vale es el estudio que estudia lo que es como la carne es salvada entonces vemos vemos aquí como Irineo de León chocó contra estos sofitas luchó peleó defendió la verdadera fe que los evangelios confiesan lo que los apóstoles han ido transmitiendo etc etc y aquí realmente ya está respondiendo a ver Jesucristo no necesita el Espíritu Santo pero fue necesario fue necesario de que se manifestara la Santísima Trinidad para enseñarnos de que el bautismo es importante para la vida cristiana y de hecho al igual que para Jesús el bautismo fue su inicio de su misión para nosotros los cristianos el bautismo es el inicio de nuestra vida en Cristo y muy bien vamos a ver el doble fin transformativo la carne es elevada planificada y colabora con la divinidad en la obra salvífica comunicativo el Espíritu Santo viene a la humanidad de Jesús para acostumbrarse a inhabitar dentro del hombre luego en Pentecostés se nos comunicará a todos los hombres muy bien esto es un pensamiento muy antiguo vale estamos hablando del siglo dos aquí todavía la teología está naciendo y Irineo de León intenta explicar las cosas de una manera lo mejor que puede entonces por qué es tan importante el bautismo muy bien en primer lugar es transformativo la carne es elevada planificada y colabora con la divinidad en la obra salvífica entonces el bautismo es importante para nuestra carne sí porque de hecho fijaros que nuestra carne pasa de ser una carne en pecado y Dios en nuestro bautismo como lo hace lo hace templo del Espíritu Santo ojo que son palabras muy grandes nosotros de ser unos pecadores Dios hace de nuestro cuerpo un templo un templo donde va a habitar el Espíritu Santo y muy bien y comunicativo comunicativo significa de que se va comunicando de generación en generación vale aquí esto Irineo de Lyon dirá de que el Espíritu Santo se tiene que acostumbrar dentro del hombre vale esto de acostumbrarse dentro del hombre parece un poco de chiste ¿no? porque el Espíritu Santo no se tiene que acostumbrar pero tened en cuenta que estamos en el siglo II el autor intenta dar una explicación de la fe es muy difícil de explicar esto pero aquí lo que más interesa es que ese Espíritu Santo se le fue dada a los apóstoles en Pentecostés y ese mismo Espíritu Santo es el que nosotros hoy tenemos poseemos y transmitimos por medio de la evangelización por medio de los sacramentos y por medio de compartir la palabra con la gente entonces estamos también comunicando a ese Espíritu Santo y ese Espíritu Santo se mueve y actúa como quiere y cuando quiere eso para nosotros es un misterio porque uno se convierte más rápido que otro ¿no? muy bien el Espíritu Santo actúa como quiere lo importante es que nosotros siempre 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 estemos evangelizando y llevando la palabra y nuestra misión es sembrar y después todo el resto es obra de Dios entonces vemos aquí eso ¿no? que el bautismo además de hacer hincapié en que Jesucristo es Dios de que Jesucristo viene a salvificar nuestra carne esa carne va a ser transformada en nuestro bautismo ojo ¿eh? nuestro bautismo es la puerta que abre que nuestra carne ahora sea un templo del Espíritu Santo y comunicativo comunicativo es porque desde que nosotros escuchamos el Evangelio el Espíritu Santo entra a nosotros fijaros como dice la palabra ¿no? la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ¿no? de que forma tan simple el Espíritu Santo entra y habita y hace crecer dentro de nosotros ¿no? momento privilegiado en el que contemplamos el amor divino del Padre del Padre al Hijo y del Hijo a todos los hombres Romanos capítulo 8 37 al 39 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro madre mía vaya vaya texto para reflexionar esta tarde bueno que usted sepa y que si yo tuviera que resumir en una palabra que significa la pasión y la muerte de Jesús la única palabra que me viene a la mente es el amor porque es ahí donde se ve el amor hasta su a sus máximos extremos no es decir hasta perder la vida por alguien muchas veces hablamos del amor el amor erótico el amor sentimental pero aquí estamos hablando de un amor que es yo lo doy todo por ti y no te pido nada a cambio en griego este es el amor ágape que es el amor que se describe en primera de corintios capítulo 13 el amor es paciente el amor lo espera todo el amor no es fantasioso etcétera etcétera todo ese himno del amor está resumiendo el amor el amor divino el amor que lo da todo sin esperar nada a cambio y muy bien aquí vemos que ese amor es con un esquema ¿no? del padre al hijo y del hijo a todos los hombres entonces es un esquema vertical de arriba hacia abajo vemos que Dios muestra el amor al hijo y ese amor al hijo se se dona se regala a los hombres entonces es un amor vertical de arriba hacia abajo hacia nosotros y muy bien yo he puesto este texto de Romano 8 porque fijaros que este amor no es un amor de amigos no es un amor de un esposo no es un amor erótico no es un amor familiar sino que es un amor que traspasa todo fijaros que este amor es algo que traspasa todos los límites que una persona puede pensar ¿no? la muerte la vida los ángeles lo presente el futuro lo alto lo profundo todos los límites este amor lo traspasa y fíjate lo que pone ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro entonces he querido comenzar esta sesión de la pasión y la muerte para dejar claro con una sola palabra que es y es el amor de Dios hacia los hombres seguimos muy bien entonces vemos aquí como en la cruz hay otra vez una manifestación teofánica ¿no? es un poco diferente al bautismo que la voz de Dios Padre se escuchó y era reconocible a nuestros oídos estaba la paloma que era el Espíritu Santo hecho físicamente y estaba el Hijo aquí más bien va a ser un poco diferente aquí al que solamente se va a ver en la cruz solo es a Cristo Cristo clavado lleno de sangre sufriendo y desnudo y aquí se va a manifestar la teofanía la teofanía trinitaria Padre en tus manos encomiendo mi espíritu muy bien aquí se está dando cuenta de que hasta en la misma trinidad en la última frase que Jesús dijo ahí fue cuando se va a cumplir ya está todo cumplido Padre en tus manos encomiendo mi espíritu muy bien seguimos la muerte la muerte de Cristo es la muestra del amor de Cristo llevado a sus últimas consecuencias es el acto de obediencia y confianza del Hijo en el Padre llevado a sus últimas consecuencias el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma del siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces vemos que no solamente la pasión y la muerte es el amor sino que también es la obediencia vemos aquí a un hijo que es obediente es un hijo que va a sufrir a nadie le gusta sufrir tampoco le gustaba sufrir al Hijo de Dios pero Jesús obediente a su mandato obediente a su misión Él vino aquí a esta tierra no a estar con nosotros disfrutando de fiestas sino vino aquí para una misión morir por ti y resucitar por ti esa fue la única misión que Jesús tuvo aquí en la tierra entonces vemos que ese acto de amor también está estrechamente unido a la obediencia y a la confianza entonces aquí vemos fíjate aquí en filipense ¿no? estando la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz entonces estamos aquí que Jesús se despojó ¿no? vemos que Jesús es Dios se hace un bebé se hace lo más pequeño luego ese bebé se hace un hombre toma nuestra carne Jesucristo se enfrenta a las tentaciones sabe cuánto sufrimos cada uno de nosotros Jesucristo de primera mano sabe que es una tentación ahora Jesús sabe entender que es difícil cumplir para nosotros los diez mandamientos por eso él ha tenido que luchar por nosotros en las tentaciones para que esa obediencia ese cumplimiento de la ley lo tuviera Jesucristo porque nosotros no podemos entonces vino Jesucristo para hacerse hombre para cumplir la ley por nosotros y para ser obediente y morir y ojo aquí lo deja muy claro muerte de cruz la cruz encierra una paradoja es la expresión más profunda de dolor de abandono y de ausencia de Dios esta paradoja encierra una doble contradicción puede el amor manifestarse a través del sufrimiento y del dolor no son ambas cosas realidades distintas y contradictorias contradicción muy bien aquí está prácticamente la teología de la cruz está aquí la teología de la cruz que si alguno ya la ha estudiado la teología de la cruz nos enseña que por medio de la cruz por medio del sufrimiento vemos ahí a Dios y eso es una paradoja para nosotros es algo contradictorio como Dios quiere que su hijo muera para que esa muerte signifique la salvación de nuestros pecados para la mente humana para la lógica humana no tiene sentido porque realmente el ser humano está creado para vivir no para morir cuando una persona está viva tú le preguntas oye tú quieres morir la respuesta te va a decir no yo no quiero morir entonces Dios en su santo misterio encierra esa contradicción para nuestra lógica cómo va a manifestarse el amor de Dios en una cruz en un sufrimiento y con una muerte Cristo nos revela el carácter pascual que tiene la vida del cristiano donde la tristeza se une a la alegría la falta de horizontes se une a la esperanza y la muerte a la resurrección toda nuestra vida tiene una impronta pascual muy bien entonces vemos que esta cruz esta muerte no solamente se queda ahí sino que está estrechamente la muerte unida a la resurrección ¿verdad? esto se le llama un carácter pascual ¿por qué? porque de la muerte pasa la vida al igual que nuestro bautismo ¿verdad? morimos para vivir nuevamente con Cristo igual que el paso del mar rojo ¿verdad? cuando el pueblo de Israel pasó se enfrentó a la muerte se enfrentó a las aguas entonces ahí hay un paso hay una pascua y de eso es de la tristeza a la alegría ¿no? por eso se le llama la noche de la pascua el sábado santo muy bien pero desde nuestra fe ambos polos no tienen el mismo protagonismo pues la alegría la esperanza la paz han vencido a la tristeza la falta de horizontes a la discordia Salmo 42 11 ¿por qué voy a inquietarme? ¿por qué me voy a angustiar? en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré Él es mi salvador y mi Dios muy bien entonces vemos aquí que la fe es aquel que nos abre nos abre estos ojos ciegos por el pecado eso es lo que nos hace la fe ver en la muerte de Jesús ver en la pasión de Jesús la esperanza donde hay tristeza nuestra fe lo convierte en alegría y es ahí donde ahora viene la pregunta ¿por qué me voy a angustiar? ¿por qué me voy a inquietar? si en Dios pondré mi esperanza y yo sé que Él es mi salvador entonces vemos que la pasión y la muerte traspasa los límites de nuestra lógica nuestra lógica dice que la muerte es malo muy bien para nosotros decimos junto con Pablo la muerte es ganancia ¿por qué? porque la muerte es una puerta una puerta que se abre y tú la pasas abre es como un abrir y cerrar los ojos y es un abrir y cerrar los ojos que la esperanza de todo cristiano es cierro los ojos y cuando lo abra estoy en la casa de mi padre entonces vemos aquí ese sentido tan profundo ¿no? y tan bonito de este de estas buenas noticias del evangelio de Jesús en la cruz el hijo Cristo se hace uno con todos las víctimas de la injusticia con los sufrimientos del hombre así vence al pecado y a las consecuencias de dicho pecado en primera de Corintios capítulo 15 20 al 22 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados muy bien pues aquí aquí se ve el verdadero significado de la muerte de que al final la muerte de Jesús es nuestra liberación con la muerte de Jesús nuestro pecado ya ha sido vencido y todo sufrimiento y toda consecuencia ya está vencida ahí más ahora nosotros ahora tenemos esa esperanza esa esperanza ¿en dónde? en la resurrección porque es ahí donde nuestra resurrección ya vemos esa transformación vemos que ya no he venido para morir sino he venido para vivir y una vida eterna al igual que Adán trajo el pecado Cristo trajo la salvación por uno pecaron todos y por uno todos somos salvos entonces aquí vemos la relación íntima de la pasión y la muerte con nuestra vida cristiana y eso se ve perfectamente en el sacramento del bautismo ¿vale? la liturgia bautismal ya nos lo está dando Jesucristo con Mateo 28-19 aquí él ya pone digamos sus palabras ¿no? su autoridad en sus palabras bautizar es una orden bautizada en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no es bautizar con agua y solamente ¿no? sino tenemos que bautizar bajo un nombre específico y ese nombre va a ser la Santísima Trinidad con un orden de arriba hacia abajo ¿vale? un orden horizontal el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y este mandato efectivamente se cumple la profesión de fe la profesión de fe no es más que recibir una catequesis y tú después públicamente tú profesas de que efectivamente tú crees en eso y las confesiones de la fe es recitar el credo la profesión decir que efectivamente lo crees y las confesiones recitar el credo entonces estamos viendo que antiguamente bautismo y confirmación bautismo y Santa Cena era un mismo acto en el mismo día yo no sé si vosotros tenéis testimonio de personas porque antiguamente no hace mucho se celebraba de que personas que tenían ocho nueve años se bautizaban y en el mismo día hacían la primera comunión pues más o menos este era el formato que se hacía pero efectivamente también en aquellos tiempos en los primeros siglos se bautizaban los bebés pero quienes los bautizaban eran los padres y los padrinos que por hecho los padrinos eran aquí muy importantes porque los padrinos eran los catequistas de los catecúmenos que se preparaban por un largo tiempo y normalmente tenían un día fijo para su bautismo que normalmente era la Pascua de Resurrección la noche de Pascua y muy bien aquí tenemos una pila bautisma de no sé de qué siglo será pero serán de los primeros primeros siglos muy bien conservada y estamos viendo aquí que antiguamente la práctica más generalizada era el bautismo por inmersión es decir profundamente todo el cuerpo tenía que introducirse en el agua desnudo la persona sin camisetas sin pantalones desnudo la persona muy bien aquí era muy importante el papel de los diáconos y de las diaconisas porque ellos cubrían a la persona con una sábana para que todo el mundo no lo pudiera ver entonces para que la gente no viera en su desnudez los diáconos y las diaconisas si era hombre o si era mujer tapaban para que no se viera pero esa persona se tenía que introducir enteramente en ese agua y el sacerdote o el obispo decía las palabras del bautismo yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo esa persona subía después por esa escalera el diácono o las diaconisas tapaban a la persona al nuevo cristiano con la sábana y el obispo le recibía con un beso y esa era la entrada a la iglesia el bautismo entonces como yo antes dije el bautismo era la entrada para formar parte de la familia de la fe no tiene sentido que una persona que no esté bautizada no tome de la santa cena ¿por qué? porque esa persona tiene que estar primeramente instruida en la fe ¿qué pasa en el caso de los bebés? por ejemplo los niños pequeños que todavía no tienen ese uso de razón muy bien los padres bautizan al niño con el compromiso de que pequeñito se le instruye en la fe y ya cuando el niño tiene una cierta edad considerable ya hace la primera comunión o la santa cena que es la confirmación entonces vemos que la pila bautismal siempre estaba en la entrada o fuera de la iglesia he puesto algunas imágenes para que veamos que hay las dos formas pero qué curioso que esté en la entrada o fuera de la iglesia eso nos indica que el bautismo es el primer paso es la puerta hacia la iglesia y la didajé lo enseña solo aquellos que han sido bautizados pueden tomar de la santa cena porque esto se hacía normalmente en el en el día de la pascua de la resurrección porque durante todo el tiempo de la cuaresma es un tiempo de penitencia un tiempo de ayuno de oración y más específicamente cuando es el día de la pascua de resurrección el sábado santo ¿verdad? ¿y qué se hace durante todo el día del sábado? se ayuna ¿y esa costumbre de dónde se sacó? de la pascua judía los judíos antes de la pascua durante un día no comían nada y efectivamente por eso se tomó esta costumbre de que los primeros cristianos se bautizaran en ese día para que en ese día ayunasen pero no en el sentido de mortificar su cuerpo sino en el sentido de oye te vas a acercar a algo santo vas a recibir la primera bueno tu primera comunión el bautismo entonces estaban dándole ese valor a ese momento y de hecho los cristianos nosotros que celebramos la pascua la vigilia pascual se le llama realmente se nos invita que durante ese día no comamos hasta después de la pascua de resurrección en el bautismo se nos da el perdón y la gracia de Dios y de eso no hay duda y eran imprescindibles unas catequesis ok sea para los padres para un bebé o sea el padrino que acompaña a un adulto símbolo o credo significa lo mismo ok entonces vemos que ya San Irineo ya estaba preparando de una forma poco a poco luchando contra los gnósticos que eso después lo vamos a estudiar eso ya con sus escritos y con su esa forma tan simple de explicar la trinidad dio el origen al credo o símbolo de los apóstoles en el concilio de Nicea en el siglo cuarto ok entonces vemos aquí como yo antes dije no todo es una elaboración todo es una preparación y va a ser fundamental el que surja herejías porque es ahí donde van ahí perfeccionando qué es lo que creemos no eso no creemos pero sí creemos en esto va como perfeccionando poco a poco la puntería para llegar al credo de Nicea entonces vemos en los testimonios de San Justino que ya aquí ya se va perfeccionando de lo que se llama una rito eucarístico donde el pan y el vino es entregado primeramente hacia el altar luego hay una plegaria se termina con un gloria trinitario y fíjate aquí se ve verdad la acción de gracia como es trinitario porque vemos como están las personas de la trinidad aquí presente verdad este testimonio que he puesto aquí es de San Justino y luego de esta acción de gracia se termina con la congregación diciendo amén muy bien estos testimonios de las plegarias eucarísticas de estos rituales eucarísticos son una joya es un valor incalculable que muchas iglesias actualmente no lo tienen existemente pero vemos nosotros que esto se gestó con personas que han ido heredando de los apóstoles de los primeros padres apostólicos hasta llegar hasta nuestros días entonces vemos aquí una línea que es piel y que estamos haciendo cosas que nos conectan a los primeros cristianos y por eso digo que esto es una joya incalculable que no se debe de perder jamás entonces estamos aquí viendo un poquito ya no solamente la plegaria en sí sino como era la la práctica la práctica era que los diáconos eran aquellos servidores que ayudaban al pastor o al obispo en el altar llevando sea el pan y el vino o un libro con liturgia es decir el diácono siempre estaba presto a servir y luego en este cuando dice que el pastor ora el espíritu santo sobre la especie es cuando el pastor pone las dos manos sobre la especie eso se le llama epíclesis y luego de esa epíclesis se hace la plegaria eucarística que por poner un ejemplo la iglesia católica tiene cuatro plegarias eucarísticas y la más usada es la tercera y las días de fiesta es la primera no quería poner muchos ejemplos para no alargar el estudio pero eso se puede buscar por internet la enseñanza de los padres de la iglesia fue de que las oraciones siempre tenían que tener como finalidad la intercensión o la mediación de Jesucristo ya después muy muy posteriormente ya fue cuando se incluyeron la mediación de la Virgen María o la mediación de los santos pero estamos hablando de el primer siglo y segundo siglo estamos hablando de los primeros siglos y como las oraciones originales de los cristianos no fueron suyas propiamente sino que fueron también una copia pega de las oraciones judías pero ya dándole ese sentido más cristiano como finalizando siempre en el nombre de Jesús o te lo pedimos todos en mediación de Cristo entonces la dosología gloria hacia el Padre el Hijo del Espíritu Santo eso es muy antiguo eso de como era en un principio ahora y siempre por los siglos eso es de la edad medieval eso ya es muy posterior pero originalmente era la dosología trinitaria solamente esa ¿de dónde está la estrella? del Nuevo Testamento aquí vemos sobre todo las cartas de Pablo que usa siempre las fórmulas trinitaria para saludar o para despedir a las congregaciones y esto se hizo ya más popular ¿no? se hizo ya más famoso dentro de la liturgia a partir del siglo II para que la gente entienda a partir de cuando decimos siglo II es a partir del 101 año del 101 año al 199 es el siglo II y cuando empieza del 200 a 201 ya es a partir del siglo III ¿vale? para que nos hagamos una idea de lo muy antiguo que ya se hizo popular esta dosología vamos a empezar con el modalista aquí yo lo que he hecho es lo que hemos estudiado pero de una forma muy sencilla y breve ¿vale? porque esto es lo que a mí me interesa la raíz de la herejía en sí misma señala que el Hijo y el Espíritu Santo son dos modos que tiene el Padre de manifestarse en la historia para afirmar la unicidad de Dios niegan la realidad personal y subsisten del Hijo y del Espíritu Santo muy bien yo creo que hasta aquí todo el mundo había entendido ¿verdad? lo de los modos y para una forma de no separar a Dios es más fácil decir de que Dios es uno y se manifiesta de diferentes modos y así ya no rompen la unidad entonces aquí el nombre original era Patripasiano y lo que enseñaba era eso ¿no? de que Dios se manifestaba de tres modos pero era todos el mismo Dios entonces claro aquí está cayendo en la herejía de que Dios Padre ha sido crucificado y no el Hijo ¿por qué? porque si es el mismo Dios hemos crucificado a Dios Padre al Hijo y al Espíritu Santo ahí en la misma cruz y efectivamente eso no es la verdad ¿ok? entonces esa radicalidad de acercarse a la unidad extrema hace que no se pueda percibir las tres personas porque es un es un monoteísmo muy rígido seguimos con el monarquismo adopcionista entonces adopcionista para ello era muy importante afirmar la unicidad de Dios ¿vale? y niegan la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo y para eso ¿qué es lo que hace? de que dicen de que solamente existe Dios Padre solamente Dios Padre y que el Hijo de Dios que es Jesús fue un hombre un hombre común un hombre corriente como tú como yo este grupo decía de que Jesús era un hombre común y corriente y que por sus méritos Dios lo eligió lo eligió para adoptarlo como Hijo de Dios en el bautismo ¿qué dirá este grupo sobre el Espíritu Santo? dirá que es una fuerza y estos son aquellas personas que tengan amistades de testigos de Jehová es que escucha exactamente lo mismo lo mismo un monoteísmo muy férreo Dios Padre es el único Dios el Hijo es un hombre normal que ha sido adoptado que cuando muere no muere Dios sino muere solamente el hombre y que el Espíritu Santo es una fuerza una fuerza que empuja una fuerza que entra dentro de ti y que te hace hacer cosas ¿no? como a Jesús que le dio el poder para hacer milagros por ejemplo pero eso es una herejía eso no está dentro de nuestros pensamientos si tuviéramos que decir cuál es la herejía más peligrosa más peligrosa y que existe hoy en día camuflada de muchas de muchos nombres es el gnosticismo el gnosticismo prácticamente se puede meter en cualquier ideología porque como es un conocimiento espiritual entonces encaja perfectamente con el cristianismo con la religión oriental y con las religiones también de la cienciología es al final es un es como un virus es un virus que se puede meter en cualquier sitio y efectivamente se metió en el cristianismo vamos a intentar desprofundizar porque ahora vamos a meternos un poquito más en qué es lo que pensaban este grupo el gnosticismo viene de muy antiguo viene sobre todo de la filosofía platónica viene de un filósofo griego que se llama Platón cuyo maestro ha sido Sócrates que si os conocí os sonará un poquito ¿verdad? Sócrates muy bien entonces este hombre hizo como un relato que está en un libro que se llama el libro de la república y en él cuenta un mito un mito de la caverna y aquí vemos un poquito como un dibujo ¿no? como explica a Platón ese mito aquí lo que nos quiere dar a entender este mito es que el hombre empezamos desde abajo hacia arriba ¿vale? el hombre está esclavizado el hombre está atado a la oscuridad y ese hombre sólo ve sombras de lo real entonces ¿qué es lo que hace el conocimiento? el conocimiento hace que ese hombre pase de la oscuridad y de solamente ver sombras a poco a poco salir hacia la superficie donde el sol que será el conocimiento mayor ¿no? el sol es aquel que te hace ver el árbol los pájaros todas las cosas ¿no? que existen entonces vemos aquí que esta filosofía lo que está dándonos a entender es que el hombre está esclavo desde su nacimiento y ese hombre necesita autosuperarse autosuperarse esta palabra es muy interesante en el siglo XXI el hombre necesita autosuperarse a sí mismo por medio del conocimiento para conocer la realidad entonces ¿qué es lo que nos está dando a entender este mito? muy bien que todo lo que existe al principio es malo y el hombre por medio de un conocimiento alcanza lo bueno ya con este contexto ya con esta visión un poco resumida vamos a meternos en el gnosticismo ¿ok? este grupo era un un grupo muy extremista muy radical ¿no? en ese sentido de que todo lo que sea material o carnal todo es malo de hecho este grupo prácticamente tenían prohibido tener relaciones sexuales también o tenía prohibido tener sabor a la comida textos muy antiguos decían de que echaban ceniza ¿no? ceniza de carbón ¿no? de cuando la leña estaba ya ¿no? del fuego la ceniza se la echaban a la comida ¿para qué? para quitarle el sabor para que sepa lo menos posible porque eso era malo también entonces estamos viendo aquí en un grupo que ve que todo lo que existe es malo ¿por qué? porque dice que todo lo que existe se autodestruye está destinado a la destrucción y bueno no hay que quitarle la razón ¿no? tú compras un teléfono y a los cinco años ya está el teléfono que hay que cambiarlo porque ya no sirve tú compras una ropa y cuanto más lo uses más se deteriora también se destruye las personas nacen crecen se hacen viejos y después mueren entonces todo lo material todo lo que existe para ellos es malo y está el otro el otro componente el espíritu el espíritu es lo único que puede salvar y ese espíritu solo se adquiere por medio de un conocimiento exclusivo que solamente da Dios muy bien este pensamiento es platónico Platón también decía es que para eso también hay que estudiar mucho Platón bueno Platón decía de que el cuerpo era una cárcel para el hombre entonces el hombre está metido en una cárcel y eso hace que el hombre no pueda autogobernarse libremente por eso el hombre necesita poco a poco llegar al conocimiento para autodominarse a sí mismo decía también Platón que existía tres almas una la racional otra la irascible y otra la concupiscible el alma racional está en la cabeza el alma irascible está en el torso y el alma concupiscible ya te lo imaginas donde estará muy bien entonces lo que está diciendo Platón es que la concupiscible tira mucho está muy potente mientras que la racional está inactiva entonces el conocimiento lo que hace es que activa la racional para que gobierne todo el cuerpo ¿ok? entonces esto es clase de Platón express en dos minutos la predestinación no es algo que surgió de una reflexión cristiana esto no es algo que surgió de Juan Calvino Juan Calvino lo único que fue lo que hizo fue hacerlo un poco más bonito ¿no? más esquemático que se pueda entender desde otro punto de vista pero al final al final el virus es lo mismo el virus viene del gnosticismo ¿y por qué digo de porque este virus viene del gnosticismo? porque es que no viene de ahí viene es que viene más lejos todavía viene de Platón Platón es muy bueno yo lo digo pero algunas veces dijo cosas muy fuertes y efectivamente para Platón solamente alcanzaban en el conocimiento unos pocos la predestinación es una buena noticia es un evangelio que alguien te diga mira ya Cristo muerto por ti tu salvación está ganada eso es predestinación ¿por qué? porque ya nosotros en Cristo ya somos salvos entonces que vosotros es puro evangelio sí es puro evangelio y tenemos que verlo desde ese punto de vista ¿no? la soberanía de Dios la predestinación la la elección eterna todo eso está dentro del evangelio está ya dentro y unido a la justificación entonces cuando hablamos de la predestinación recordad viene de la filosofía griega los gnósticos la mezclaron con el cristianismo como un virus es un virus letal existe un dios en el antiguo testamento que es malo ¿por qué? porque es el demiurgo que ha creado la materia que la materia es mala y existe un dios en el nuevo testamento que es un dios bueno que nos saca de esta materia nos rescata por medio del conocimiento entonces aquí ¿qué es lo que está haciendo el gnosticismo? creando dos dioses aquí ¿cuántas veces hemos visto una imagen en internet de Satanás y Dios así como peleando ¿no? muchas veces ¿no? hemos visto esas imágenes ¿no? y ¿cuántas veces existe esta película de las crónicas de Narnia o el Señor de los Anillos ¿no? eso de los poderes del bien los poderes del mal ¿no? entonces existe esa tensión de dos dioses uno bueno y uno malo muy bien queridos hermanos eso viene del gnosticismo para que veáis que está en todas las literaturas que os podéis imaginar y en todas las películas que os podéis ver en Netflix así que ya os podéis imaginar hasta donde el gnosticismo con su virus ha llegado hasta nuestra casa sin que nos demos cuenta coordinacionismo vaya nombre más difícil Dios mío ¿cómo será en inglés esto? bueno este grupo realmente realmente no fue una herejía reconocida sino más bien fue opiniones de autores cristianos estamos hablando de autores de padres de la iglesia tener en cuenta que por aquel entonces todavía habían padres que estaban intentando explicar con su buena fe la trinidad pero claro como yo dije mantener esta tensión ese equilibrio es muy difícil y hay muchos autores cristianos y padres de la iglesia que cayeron en esta herejía porque es algo que no creemos ¿no? que esa distinción tan radical que cuando lo distinguimos tanto lo separamos tanto al final estamos separando a Dios ¿no? como creando tres dioses vamos a seguir vamos a usar aquí ejemplos de la palabra de Dios ¿vale? para que veáis un poquito donde ellos han caído y han tropezado con la piedra Juan 1428 habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amárais os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo muy bien entonces aquí aquí hay una aquí hay una trampa aquí podemos caer porque aquí dice Jesucristo porque el Padre es mayor que yo entonces aquí haciendo una distinción muy fuerte venga seguimos Juan seguimos con Juan 1428 porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exetúa aquel que sujetó a él todas las cosas pero luego que todas las cosas le están sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos aquí hay otra distinción vale está aquí hablando de que Jesucristo se tuvo que sujetar a Dios y que Dios está por encima suya seguimos Efesios 4 un Dios un Dios y Padre y Padre de todos el cual es sobre todo y por todo y en todos muy bien aquí está otra vez dando a entender de que Dios Padre está por encima de Dios Hijo seguimos Juan 17 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado entonces si alguien envía a otra persona es porque tiene más autoridad que él entonces está haciendo una distinción muy fuerte entonces estamos aquí viendo ejemplos de la palabra de Dios donde hay autores cristianos que han cometido algunos errores y esto de subordinacionismo significa de que hay un orden en preferencia de más importancia a menos importante Dios Padre es importante menos importante es el Hijo y menos importante es el Espíritu Santo ¿ok? Intentad meter ese esquema en la cabeza porque eso es lo que ellos hicieron ¿no? No, más que creían era que cometieron el error porque realmente explicar esto es difícil entonces las consecuencias entonces estamos aquí viendo que esos autores cristianos cayeron en estos errores pero sobre todo era para hacer frente a herejías que existían en esos tiempos entonces a la hora de hacer una apología de la fe cometieron ese pequeño error ¿no? de crear este subordinacionismo y aquí pone que es vertical acordarse esto va de más importante a menos importante el Padre más importante menos importante el Hijo y menos importante el Espíritu Santo es vertical el término Padre Apostólico es un poco confuso ¿no? porque eso de Padre Apostólico pues uno piensa ah mira pues son los apóstoles ¿no? pero no es así sino que fue mal interpretado por un teólogo y ya se ha quedado en todos los libros de la historia ahí ya con ese nombre y efectivamente los Padres Apostólicos no son los apóstoles sino que son para que vosotros entendáis son los alumnos los alumnos de los apóstoles y esos alumnos fueron recogiendo y recopilando esa información de los apóstoles y también ellos mismos escribieron cartas epístolas que han llegado hasta nuestros días muchos de ellos se han perdido tenemos que tener en cuenta que estamos en un tiempo muy difícil de la iglesia porque hay persecuciones hay quema de libros hay quema de de muchas cosas entonces tristemente no ha llegado todo pero lo poquito que ha llegado es una joya muy muy bonita yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de visitar Roma esta bueno en Roma hay varias basílicas no es que haya muchas pero esta es una de las más famosas ¿por qué? porque en él se dice de que está Clemente Romano enterrado y no solamente porque esté ese hombre allí enterrado sino también porque está justo debajo del altar y es una de las iglesias mejores conservadas y al mismo tiempo como aquí veremos por fuera es muy sencilla para la grandiosidad que tiene dentro es una iglesia muy antigua que si vemos los laterales están fijos no tiene imágenes es una construcción muy simple de ahí a que sea una de las iglesias más antiguas que tiene Roma y para adornación realmente ha sido la nave central pero si veis la parte de afuera es una iglesia muy 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 sencilla aquí estamos hablando de Clemente Romano ¿no? ¿por qué se habla de Clemente Romano y primero no de Ignacio y de Antioquía o de otro? muy bien porque lo estamos haciendo por orden Clemente Romano fue uno de los primeros y este aquí vemos un poquito el contexto la Trinidad ya estaba presente dentro de la vida de los cristianos es decir ellos no tenían que reflexionar quién era Dios sino que la misma palabra la misma creencia ya estaba dentro de lo que es la vida cristiana muy bien término usado de los griegos la palabra Dios y Dios de la creación los cristianos tuvieron que usar palabras que no se usaban en el Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de Jehová de Yahvé en el Nuevo Testamento hablará de Abba como padre pero ya teniendo la la importancia ¿no? de cómo expandía el Evangelio se necesitaba usar términos más generales para que esa fe alcanzara a otros pueblos lejanos de de Palestina ¿no? los griegos los romanos entonces ten en cuenta que en la cultura greco-romana el idioma oficial era el latín pero el idioma por así decirlo el latín era el idioma cotidiano pero el idioma para estudiar es decir lo de las universidades era el griego ya los apóstoles ya tuvieron ya los apóstoles tuvieron que usar términos para también acercarse a ese a ese grupo de personas que eran más de intelecto Clemente de una manera sin querer cometer errores pero ten en cuenta que todavía el cristianismo estaba naciendo él defendía tres tres dioses ¿no? tres entes únicos Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pero claro no explicó esa relación ni tampoco profundiza de lo cual que si no lo explica podría dar a entender de que está en una herejía pero no era una de sus intenciones sobre Cristo ya se habla un poquito sobre la relación con el Padre se hablará de la generación del Hijo esa generación del Hijo que eso lo vamos a leer mucho cuando estudiemos con los padres Apologetas la generación del Hijo lo que significa es la relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo desde la fundación del mundo ¿ok? por eso siempre que hablaremos de la generación del Hijo siempre hablará de la preexistencia como diciendo de que Dios Jesús ha sido desde siempre y aquí vemos que el Espíritu Santo ya va tomando más forma ¿verdad? dentro de lo que es el pensamiento cristiano pero todavía un poquito por encima solamente se habla del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y de que ha sido derramado a los cristianos más concretamente en el bautismo entonces aquí vemos que está hablando sobre la generación del Hijo ¿verdad? por favor grabaros este término en vuestra cabeza generación del Hijo generación del Hijo esto vamos a tener que tocarlo muchísimo ¿vale? porque será uno de los puntos más fuertes del concilio de Nicea así que si ustedes me escucháis y repetís esta palabra es para que vosotros la aprendáis entonces estamos aquí en la segunda carta de los Corintios de Clemente ¿vale? realmente no es reconocido como Clemente el autor de esta carta y es que en aquellos tiempos era muy común de que existieran secretarios ¿no? al lado de las personas que recogían sus dichos recogían sus cosas entonces se le atribuían al autor entonces en esos tiempos cada obispo cada personaje tenía siempre un secretario por ejemplo San Agustín San Agustín dice no él escribió mucho eso es mentira San Agustín escribió poco lo que pasa es que tenía muchos alumnos que recopilaron sus sermones recopilaron sus dichos etcétera etcétera entonces esto era una de las cartas que se le atribuyeron a Clemente Romano y muy bien aquí se ve la generación del hijo generación del hijo ¿qué significa? afirma su divinidad su presistencia y su relación con el padre porque el padre es quien envía al hijo el gimnasio de Antioquía no se sabe por qué realmente sufrió el martirio hay ahí diferentes opiniones la cuestión es que al final se le condenó y fue una condena tan fuerte que no solamente lo mataron sino que lo tuvieron que llevar a la misma Roma ¿sabes? entonces en ese caminar en ese trayecto escribió diferentes cartas a diferentes iglesias y esas cartas son las que quedan hoy actualmente y son cartitas chiquititas y hay fragmentos que otros se han ido perdiendo pero más o menos hemos podido rascar un poquito ¿no? lo que él compartió y dijo y bueno él habló sobre muchas cosas pero lo que me importa es ¿qué dijo Ignacio sobre la eternidad? Ignacio de Antioquía visitó una iglesia y se inspiró viendo esa cruz y de tal manera que se inspiró que hasta lo puso literalmente ¿no? somos elevados hacia el altar es como una meditación ¿no? lo que él tuvo una meditación sobre el altar Dios nos lleva como piedras vivas somos elevados al altar por medio de Jesucristo que el crucifijo está la cruz ahí y son ayudados con el Espíritu Santo ¿no? que son esas cuerdas que están ahí ayudando a que el crucifijo no se caiga entonces fijaros hasta qué punto ¿no? las meditaciones de Ignacio están haciendo una reflexión ¿no? sobre la vida cristiana y aquí vemos un poquito como Ignacio de Antioquía sí o sí ha tenido que leer las primeras cartas de Pedro que está en nuestra Biblia porque ahí donde dice Pedro que los cristianos son piedras vivas y nuestra piedra angular es Jesucristo ¿verdad? entonces vemos aquí que hay una relación bastante curiosa ¿no? con ese primero de Pedro y las anotaciones o las cartas que hacía Ignacio de Antioquía muy bien entonces él cree en un dios monoteísta ¿ok? y llama a Jesucristo Dios y conocimiento es decir Gnosis él también tuvo un poquito de contacto con los gnósticos hay que decir la verdad entonces el hijo es la palabra de Dios en el silencio generación del hijo ¿ha visto? ya aquí ya estamos empleando por primera vez este término generación del hijo haciendo hincapié en que Jesús es Dios y también Jesús es la palabra ¿no? esa palabra que ha creado todo esa palabra que es de la preexistente ha existido desde siempre y muy bien ahora aquí hablaremos de otra generación no lo he querido subrayar porque no se va a tocar mucho pero es la generación humana la generación humana somos los bautizados esa generación ¿no? esta generación que nace cuando somos bautizados se le llama generación humana y es ahí cuando también el Espíritu Santo va a ser su obra en nosotros y también aquí aquí no dirá que el Espíritu Santo es Dios sino que el Espíritu Santo es de Dios ¿no? es decir que procede del Padre y que no engaña entonces estamos viendo aquí un poquito como los pensamientos de San Ignacio de Antioquía no eran tan exactos como los que nosotros tenemos ahora igual que el de Clemente son pensamientos que fueron aportando ¿no? a este evento que va a ser el Concilio de Nicea pero aquí todavía el cristianismo están haciendo poco a poco están dando respuestas de lo que creen explicar la Biblia no es fácil eso sería mi resumen explicar la Biblia no es fácil así que imaginaros y este era un discípulo directo de San Juan hermanos vamos a comenzar el Concilio de Nicea nosotros estamos haciendo un estudio de los padres de la iglesia estudiando el misterio de Dios el misterio de la Santísima Trinidad y hoy toca el Concilio de Nicea que comenzó en el 325 después de Cristo aquí lo que estamos viendo en esta introducción es que el emperador que estaba entonces fue Constantino y aquí hubo un revuelto muy grande ¿verdad? con la con lo que era la fe Constantino trajo la paz y la unidad en el imperio bajo el lema del cristianismo ese va a ser la religión de todo el imperio pero claro ahora aquí está viendo que incluso los mismos obispos los mismos sacerdotes se están peleando ¿no? hay conflictos entre ellos por diferentes motivos de fe y créeme aquí a Constantino le interesaba poco lo que pensara el Papa y los sacerdotes aquí lo único que le interesaba a Constantino era la paz este ocio fue un obispo fue también una persona con buen talante política y llegó hasta la corte es decir era casi casi la mano derecha de Constantino y Constantino siempre se apoyaba en él para asuntos de fe y asuntos de iglesia y muy bien no sé si vos lo recordáis pero hubo un momento clave en la historia del cristianismo que fue en el 313 que fue el edicto del Milán y ese edicto de Milán fue cuando ya la tolerancia religiosa ya no había más percusiones ya no había asesinatos sino que ya todo el cristianismo era tolerado en el imperio entonces ya poco a poco ya hubieron iglesias pudieron construir templos es decir ya llegamos a un punto de una paz bastante buena y donde los cristianos ya podían profesar su fe sin que nadie le persiguiera o lo acusara muy bien aquí pone Arriano para que vosotros sepáis que nosotros vamos a hablar hoy de Arrio que era el gran hereje del concilio de Nicea pues fíjate que Constantino a quien a quien condenó en el concilio será uno de esos seguidores quien le bautice en su lecho de muerte y bueno la pregunta ¿por qué se bautizó justamente antes de morir antes se tenía la creencia de que el bautismo te purificaba y te quitaba todos tus pecados te dejaba limpito entonces uno llevaba al pensamiento bueno si me bautizo de joven tengo una vida muy larga entonces puedo pecar muchas veces entonces claro tenemos que tener en el contexto de que lo que nosotros comprendemos como confesión privada en el siglo IV todavía no estaba constituido como nosotros hoy lo conocemos entonces estaba el pensamiento de bueno estoy toda la vida cometo mis errores peco y antes de morir me bautizo y voy limpito al cielo entonces había ese pensamiento ¿no? es muy curioso os voy a contar un poquito la película ¿vale? para que no nos perdamos Constantino se llevó digamos se dejó persuadir por la mayoría de los obispos que estaban en contra de Arrio pero después del concilio después más tarde ya como que ya no se hizo amigo de esos obispos de antes sino que ahora ya se va a ser más partidario de Arrio entonces vemos aquí que Constantino realmente era un político ¿ok? entonces quiero que vosotros veáis ese punto muy importante de cómo Constantino en un principio se dejaba guiar por algunos obispos y después se dejó guiar por los que él mismo condenó en el concilio de Nicea de ahí a que por ejemplo cuando murió quien le bautizó fue un arriano entonces estamos aquí viendo de que Osio fue de parte del emperador para hablar con Arrio y con San Atanasio esto fue en Alejandría ¿ok? estamos en Egipto en el actual Egipto entonces Arrio y San Atanasio tenían como una pelea bastante fuerte en torno a lo que es la divinidad de Jesucristo uno decía que Jesucristo era Dios y el otro decía que Jesucristo no era Dios y bueno pues eso estaba ahí tambaleando y teniendo seguidores uno por un lado el otro por otro y al final era eso estaba rompiendo el imperio tenemos que también que comprende un poquito Constantino que después de tantos años de persecución de la iglesia después de tantas muertes después de tantas rebeliones y que ahora haya llegado a una paz difícil de conseguir ahora para que dos obispos se peleen y monten ahí un espectáculo entonces el obispo mandó a su asesor más digamos más llegado favorito que fue Osio de Córdoba hablar con Arrio y con San Atanasio para decir bueno chicos o lo arreglamos aquí entre los tres o esto se va a hacer bastante gordo no se pudo arreglar y por eso se convocó el concilio de Nicea muy bien fijaros cuántos obispos participaron 318 un número bastante muy bueno para el tiempo que estamos en el siglo IV entonces estamos aquí hablando de que aquí la figura la figura del centro del concilio no fue el papa sino Constantino ¿por qué no fue el papa? muy bien porque aquí no se jugaba la fe de las personas en cierta manera sí porque estábamos hablando de cosas muy importantes la divinidad de Jesús pero Constantino no solamente veía la fe sino veía la división del imperio en dos y si divide el imperio en dos y con modo de pensar eso le haría mucho daño a nivel político entonces Constantino de primera mano no se quería perder ni un día del concilio y por eso lo presidió aunque él no entendiera nada de la Biblia pero él quería estar allí para en cierta manera para poner orden y para que vamos que haya presencia ¿no? de que oye que esto es algo serio entonces este símbolo ¿vale? se le llama símbolo al concilio está dividido en dos partes uno va a ser el credo y su exposición y por último la anatema es decir las cosas que no se debe de creer que están prohibidas y muy bien terminará el concilio con la excomunión de Arrio pero eso no significa que aquí y acá haya acabado el tema porque los seguidores de Arrio aún van a seguir y seguir y seguir expandiendo esos pensamientos por todo el imperio como vamos a ver también bueno vemos aquí que al final Constantino como sabéis no estaba viendo la fe estaba viendo aquí la política ¿no? a ver quién es el que da más o a ver que es el que me da más estabilidad y bueno al final hasta Constantino dijo que el concilio de Nicea pues no sirvió para nada es algo curioso ¿verdad? pero sí sucedió Constantino al final se alejó de esos obispos que firmaron ese concilio y precisamente se fue con los condenados ¿no? para acercarlo a su corte y de tal manera que Atanasio que fue el gran defensor del concilio ¿no? que fue el que se defendió ¿no? la verdadera fe ¿no? de Jesucristo que es verdadero Dios hasta Constantino lo echó cinco veces lo desterró porque se encaró al emperador ¿no? por decirle que miraba más el dinero que la fe ¿no? por decirle de alguna forma solamente miraba la política y los intereses políticos y bien Constantino le levantó la excomunión a Arrio para poder rehabilitarlo otra vez dentro del imperio pero murió no le dio tiempo de ser rehabilitado que curioso ¿no? que cuando Constantino murió fue cuando Atanasio volvió diciendo ya este loco se ha muerto pues vamos a volver y efectivamente fue así después de haberle desterrado cinco veces dijo venga este se ha muerto pues ahora regreso y el imperio fue dividido en los dos hijos de Constantino ¿no? si nosotros somos un poquito inteligentes aquí va a suceder un sisma muy muy posteriormente que va a ser el sisma de la iglesia católica romana y la iglesia ortodosa y más o menos surge de esa gran división ¿no? más o menos pero ya aquí tenemos un poquito del mapa ¿no? preparándolo también para ese gran sisma que va a surgir en el año 1000 muy bien ya con este contexto y con este desarrollo ya hemos visto un poquito como el concilio de Nicea se ha gestado los personajes más importantes y como ha ido evolucionando ¿no? aquí sobre todo lo que más me importaba era la figura de Constantino y la de Ocio de Córdoba ahora vamos centrando un poquito más en Arrio y en Atanasio y en su teología este obispo que es Alejandro este estaba antes que Atanasio es decir que Atanasio y Alejandro estaban trabajando juntamente ¿no? estaban trabajando juntos y pensaban iguales lo que pasa que la historia se ha quedado más plasmado San Atanasio sobre todo por el credo ¿no? que escribió y que también está reflejado en nuestros libros de Concordia si nosotros podemos acceder a ellos pero Alejandro también fue un papel muy importante lo que pasa que menos conocido que San Atanasio muy bien vamos a seguir ya vemos aquí que San Atanasio está respaldado por los padres de la iglesia incluso el llamado columna de la iglesia y fue el gran defensor de la fe en ese momento ¿no? es verdad que después los los 310 y tanto que había allí de obispo votaron ¿no? pero realmente Atanasio fue el gran defensor de la divinidad de Jesucristo el esquema de las teologías Arrio y Alejandro y Atanasio ¿vale? Arrio cuando yo pongo el verbo se está refiriendo a Jesucristo ¿vale? el verbo no coexiste desde la eternidad con el Padre de si está diciendo de que Jesucristo no es eterno después dice de que el verbo fue creado de la nada ¿vale? el verbo no es hijo natural del Padre es decir que está diciendo que el hijo es como uno como nosotros ¿no? uno más un hombre normal y corriente el verbo no tiene la misma naturaleza del Padre entonces aquí ya está diciéndole de que ya Jesucristo no es Dios está diciendo de que es de otra naturaleza ¿no? como nosotros ¿no? las criaturas el verbo ha comenzado a existir por un acto de voluntad del Padre y el verbo por la naturaleza está sometido a la mutación física y moral es decir que Jesucristo cambia es decir está sometido a la corrupción Jesucristo al final es un hombre como otro cualquiera nace y muere entonces le está quitando ese puntito ¿no? de gracia de lo que es verdaderamente Jesús ¿no? que es Dios mismo y muy bien Alejandro y Atanasio defienden lo siguiente el verbo coexiste con el Padre desde la eternidad es decir Jesús es eterno el verbo no ha sido creado es decir que Jesucristo ha sido engendrado ¿verdad? no ha sido creado Jesucristo no se creó en un momento de la historia puntual sino que Jesucristo asistió desde siempre el verbo es hijo de Dios por naturaleza ¿no? aquí se está diciendo de que Jesús y Dios Padre son Dios y comparten todo el verbo es homousio naturaleza o esencia del Padre es más o menos lo mismo que hemos leído arriba el verbo existe por comunicación de la esencia del Padre es decir que Dios Padre y Dios Hijo están comunicados no son diferentes no hay algo que los separa sino que hay una comunicación fluida y por último el verbo en su naturaleza divina no está sometido a la corrupción ni al sufrimiento es decir que Jesucristo es sin pecado ¿vale? que Jesucristo a pesar de que murió murió por nosotros pero resucitó ya esto lo vamos viendo ¿vale? pero estos son un poquito los puntos más importantes de de este concilio de Nicea entonces Arrio lo que está defendiendo es un monoteísmo rígido es decir solamente existe el Padre y luego hay un subordinacionismo del Hijo y del Espíritu Santo esto es algo que no nos suena a nosotros extraño porque los Padres Apologetas los Padres Apostólicos prácticamente repetían lo mismo pero llegó un momento en la historia donde se dijo esa forma de pensamiento no es correcta y muy bien esa forma de pensamiento es la que Arrio tenía Dios Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo está subordinado pero solamente existe un Dios Dios Padre entonces él dirá que la economía trinitaria es decir la forma de explicarlo la forma de la teología que en ese momento la iglesia estaba predicando o enseñando estaba en contradicción a la escritura tenemos que tener en cuenta que la escritura en ese tiempo en el en el en el 325 todavía no estaba cerrada el nuevo testamento todavía se estaba organizando no existían los libros como nosotros tenemos ahora que tenemos una Biblia con los 27 libros del nuevo testamento en total toda la Biblia son 66 no, no, no sino que en ese tiempo quizás de los 27 libros que nosotros tenemos Arrio ha podido leer 10 o Atanasio 15 es decir todavía no estaba cerrado el canon bíblico eso se cerrará 100 años más tarde entonces estamos abiertos a que todavía se está produciendo errores teológicos pero también porque no tenemos el canon de la Biblia cerrado para leerlo de una forma más correcta más segura eso también quería yo aclararlo para que nosotros comprendamos un poquito el contexto y los libros que estas personas podrían haber leído aquí está hablando de que el Hijo no es eterno sino que el Hijo es creado en un momento determinado es como por ejemplo los ángeles pues entonces estamos aquí viendo que hay un momento cronológico donde Dios Padre crea los ángeles crea Jesús crea el Espíritu Santo luego crea la tierra después crea el hombre entonces son creaciones de la nada pero en un momento concreto en un comienzo cronológico muy bien nosotros no pensamos eso sino que Jesús es Dios y Dios es eterno es que Jesús no tiene ni principio ni final como en las cartas del Apocalipsis en la carta de los hebreos en la epístola de Juan en su evangelio se puede eso ver muy bien eso pensaba Arrio de que Jesucristo no es eterno aquí lo que lo que quizás hacemos más énfasis ya hemos dicho de que Jesucristo ha sido creado en un momento determinado y otra de las cositas que aquí apunta Arrio es la voluntad del Padre es decir Dios lo creó porque Él quiso ¿sabes? no había necesidad pero Él quiso que se creara Jesucristo y ahora Jesucristo va a tener un papel diferente un papel diferente a los ángeles un demiurgo para aquellos que han estudiado Platón Platón pensaba de que existía un Dios alfarero un Dios demiurgo a través del cual todas las cosas fueran creadas y muy bien eso lo dice también la palabra de Dios que por medio del Hijo todas las cosas fueran hechas pues muy bien Arrio dice que Jesucristo fue como un Dios o un semidios menor como un demiurgo como Platón enseña a través de las cosas que fueron hechas por Él entre la soledad el vacío y después el universo de las criaturas entonces Jesucristo fue digamos el intermediario entre Dios Padre y la creación por medio de Jesús se creó todo aquí lo que están diciendo es que Jesucristo es totalmente diferente a Dios Padre en todo en su naturaleza en su esencia en sus propiedades en todo y es por participación es decir Dios usa a Jesucristo para hacer cosas entonces eso no es nuestra teología Dios no usa a Jesús sino que Jesús mismo es aquel que crea porque su misión es crear ¿entendéis? pero Dios Padre no tiene a Jesús como a un muñeco como a una marioneta que lo usa no sino que nosotros pensamos de que Dios Padre y Dios Hijo son un mismo Dios es decir tienen una misma misión pero cada uno cumple un papel diferente pero es la misma misión es el mismo Dios por eso nosotros ya como yo expliqué en las otras clases nosotros no pensamos de que la Trinidad sea subordinacionista es decir exista un Dios más importante y los otros son como menos importantes no y así fue como también Arrio creía fijaros hasta que punto Arrio se estaba metiendo en cosas peligrosas él estaba diciendo ya cosas como que Jesús es imperfecto entonces está diciendo de que Jesús alguna vez pecó que Jesús era un pecador más como nosotros entonces qué sentido tendría también de morir en la cruz si uno se pusiera a pensar también aquí de que Jesús nunca había conocido al Padre y que no lo conoce perfectamente entonces estamos aquí hablando de un señor que era sacerdote que pensaba así y estaba predicando estas cosas entonces fijaros hasta qué punto estaba devirtuando esa forma de cómo era Jesús de hacerlo un hombre como nosotros entonces muy bien esto es otro de las cosas que Arrio defendía de que Jesús es imperfecto y que cambia muy bien de Arrio se saca la teología la teología de los testigos de Jehová vale en torno a lo que es el Espíritu Santo de que el Espíritu Santo es una fuerza algo que mueve algo que te empuja pero que no tiene personalidad no es una persona entonces Arrio pensaba exactamente igual el Espíritu Santo lo veía él como algo que te impulsa que te empuja que habita dentro de ti que te mueve pero que no es Dios entonces al no ser Dios ya está cortando la divinidad de estar rompiendo ese pensamiento trinitario y también como yo antes dije subordinacionista Dios Padre es más importante que el Hijo y Dios Padre es más importante que el Hijo y que el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo es menos importante que Jesucristo entonces tenemos aquí una una forma para que nosotros pensemos como pensaba este hombre y muy bien ahora la explicación del símbolo de Nicea que es lo que si debemos de creer esto fue digamos la defensa de San Atanasio junto con Alejandro muy bien esto fue lo que se defendió una trinidad como Dios manda como nosotros hoy profesamos y creemos y confesamos todos los domingos gracias a Dios si vemos aquí el dibujito vemos aquí que Constantino está en el centro todos los padres están digamos así sentaditos y el que está ahí abajo que parece que está ahí enfadado castigado es Cesario quería coger esta imagen para que vosotros veáis hasta qué punto llegó a bueno que se expandió por todo el imperio se hizo pintura sobre él muy bien vamos a meternos un poquito más en detalle sobre esto el esquema niceno el esquema niceno símbolo de nicea es padre hijo espíritu santo son un solo dios comparten la misma naturaleza y por debajo de ellos estamos nosotros las criaturas porque somos creación más padre hijo espíritu santo son eternos y el esquema arriano esto es más fácil de ver porque yo digo mucho subordinacionista pero bueno esto es más fácil de ver como dios padre no ha sido engendrado es más importante es el verdadero dios y el hijo ha sido creado y el espíritu santo es igualmente creado se puede poner al mismo nivel o por debajo pero y por debajo de ellos estamos las criaturas ¿no? toda la creación entonces ya con este esquema ahora es un poquito más fácil ¿verdad? ver como arriopillensa y como ahora nosotros en el esquema niceno nos sentimos identificados porque esto es lo que nosotros confesamos cada domingo que nosotros nosotros no estamos negando lo que dijo arrio de que existe un verdadero dios claro que sí y nosotros decimos igual que arrio dios padre es dios pues sí también nosotros lo confesamos entonces en este en este primero ¿no? creemos en un solo dios todopoderoso creador de todo lo visible invisible esto lo cree igual que arrio lo que va a cambiar un poco ahora va a ser cuando hablemos de jesucristo y del espíritu santo pero esto al igual que con arrio estamos de acuerdo ¿no? y dios padre está presente en el antiguo testamento y en el nuevo y no existen más dioses que él claro aquí cuando hablamos de engendrado estamos aquí hablando de engendrado aquí en espacio-tiempo ¿no? en la tierra pero eso no significa de que jesús antes no existiera jesús siempre ha existido lo que pasa es que como dice no me acuerdo en qué carta fue dice jesucristo se humilló ¿no? y se hizo como nosotros ¿no? padeciendo todo ¿no? y muriendo y muriendo en una muerte de cruz siendo sepultado ¿no? entonces estamos aquí viendo de que jesucristo es verdadero dios pero se hizo como nosotros se hizo hombre y cuando ahora vemos a jesucristo en los evangelios no es un hombre cualquiera es dios hecho hombre ¿no? como dice san juan en su evangelio ¿no? el tabernáculo se hizo presente ante los hombres acampó entre nosotros muchas veces vosotros no habéis puesto a pensar ¿por qué tenemos que decir dios de dios dios verdadero de dios verdadero ¿no? no parece como si fuera repetitivo nunca habéis puesto a pensar eso cada vez que habéis recitado el credo pues muy bien esto fue una cosa para redundar ¿no? para hacerlo más eco de que jesús es verdadero dios y no solamente dios sino verdadero dios que quede claro mira pues ya nosotros cada vez que nos acordemos y confesemos el credo de los domingos acordarse acordarse de esta frase ¿no? dios de dios dios verdadero de dios verdadero esto fue una frase de Satanásio a Arrio para que se quede como todavía más claro quién es Jesucristo exactamente cuando estamos hablando de de Jesucristo Jesucristo aún siendo hombre sigue siendo Dios los atributos de Dios él aún los tiene él aún es omnisciente por ejemplo se me ha venido un pasaje en la Biblia ¿no? ¿cuántas veces aparece esa omnisciencia de Jesucristo cuando le dice sí iros para la preparación de la Pascua ¿no? ¿os recordáis? sí iros a tal hombre cuando veáis recoger a una burra a seguirlo y en la casa donde llegué allí en el aposento alto allí estará el lugar para celebrar la Pascua ¿no? entonces ¿cómo Jesucristo sabía todas esas cosas si no fuera Dios? entonces vemos aquí de que Jesucristo incluso después de su resurrección Jesucristo aparecía y desaparecía en medio de sus discípulos atravesando paredes fijaros que se presentó allí como un fantasma ¿no? delante de los discípulos cuando resucitó ¿no? que dijo la paz sea con vosotros y las puertas estaban cerradas entonces estamos aquí viendo de que Jesús era Dios y el que no lo vea es tonto yo lo digo así de claro más claro que lo tenemos en la Biblia y en el Nuevo Testamento y entonces vemos aquí que Jesucristo nunca dejó de ser Dios aún estando atado en nuestra carne ¿no? en nuestra naturaleza digamos no más bien él llevó nuestra naturaleza a la cruz para glorificarla él llevó nuestra naturaleza pecaminosa para morir por nosotros en la cruz para luego resucitar para que nuestra carne después fuera resucitada pero Jesucristo jamás pecó pero eso sí recibió muchas tentaciones muy bien entonces estamos viendo este símbolo ¿no? este credo de mi escena que realmente la gran aportación no fue hablar de Dios Padre no fue hablar del Espíritu Santo sino para dejar claro de una vez por todas de que Jesucristo es Dios entonces fijaron esa gran aportación que está en el centro ¿no? y ya después nosotros vamos a seguir estudiando ¿verdad? los concilios Constantinopla Calcedonia donde van a ir aumentando este credo ¿no? hasta que llegó hasta nuestros días que ya es el credo más digamos completito ¿no? que ya ahí está todo lo que nosotros debemos de creer y también confesar muy bien importancia de símbolo de Nicea Jesucristo es verdadero Dios ¿se centra en Dios Padre? ¿sí? ¿en el Espíritu Santo? ¿sí? se centran un poquito y hablan de él pero muy concretamente salvaguardar la divinidad de Jesucristo que estaba en peligro y tenemos que darle la gracia a San Atanasio y a San Alejandro por todos sus esfuerzos porque sin ellos a saber en qué podríamos creer hoy muy bien la anatema ¿qué es aquello que se condenó en el símbolo de Nicea? los padres de Capadocio los padres son tres ¿vale? está Basilio el Grande está Gregorio Nacianceno y por último Gregorio de Nicea ya nosotros vimos el concilio de Nicea y allí se van a aplicar términos o palabras que realmente no están dentro de la Biblia sino que son palabras extraídas fuera de la Biblia y más concretamente en la filosofía griega esas palabras serán ausía e hipóstasis la ausía es la esencia en sí misma y la hipóstasis lo que hace es la distinción ¿no? es una naturaleza pero distinta que se puede distinguir una de otra ¿no? por ejemplo los hombres de los animales son diferentes hipóstasis entonces con estas definiciones filosóficas los padres del concilio de Nicea lo que hicieron fue intentar de alguna forma defender que Jesucristo es verdadero Dios y lo que intentan ahora con estas palabras es decir hay una sola esencia ¿verdad? hay una naturaleza divina que es eterna que es la usía y por último la hipóstasis que son la realidad personal entonces como nosotros defendemos que son tres personas son tres hipóstasis las aportaciones de San Basilio son muy importantes porque no solamente se queda todo en Nicea ¿no? sino que ahora se va perfeccionando más hasta lo que hoy en día nosotros también estamos confesando ¿no? cuando nosotros estudiamos el catecismo se nos enseña de que Dios es una esencia ¿verdad? y son tres personas y esa teología esa explicación se la debemos a San Basilio el Grande segunda parte Gregorio y San Basilio más o menos van de la mano lo que pasa es que también en este tiempo ya el latín ya va predominando ¿verdad? en lo que es dentro de lo que es la iglesia la liturgia etcétera entonces ya no solamente se va a quedar en las palabras griegas sino que después se van a traducir a las palabras latinas y esas traducciones esas interpretaciones las va a tener Gregorio de la Cianceno de decir una usia a decir una esencia y tres hipóstasis a tres personas entonces más o menos va en la misma línea de San Basilio ¿ok? pero es importante porque realmente estas personas son aquellas que ponen cimiento a nuestra fe ¿no? ponen cimiento también a todo lo que ahora nosotros estamos confesando estamos estudiando cuando damos y recibimos las clases ¿no? de catecismo entonces que ustedes sepan que cada vez que se habla de una esencia de tres personas tenemos que hacer mención siempre a los padres capadocios y por último Gregorio de Nisa había una interpretación bíblica que siempre era en logofanía ¿no? como que el hijo de Dios estaba en todas partes y en todos los momentos o acontecimientos grandes ¿no? y es verdad pero no solamente que se le dé énfasis solo a Jesucristo sino que hay que convertirlo de logofanía es decir de logos de Cristo a Teo ¿no? Dios de teofanía ¿no? la manifestación de Dios ¿y por qué teofanía? porque efectivamente el Dios trino está presente en todos los acontecimientos importantes ¿no? por ejemplo en el bautismo del Señor el Señor no es el que tiene el papel principal sino que ahí también tiene un papel fundamental Dios Padre ¿no? que habla desde los cielos Dios Hijo que está bautizándose y Dios Espíritu Santo que está en forma de paloma ¿no? y de ahí a todas las teofanías que se nos pueden encontrar también en la Biblia muy bien ahora muy importante el concilio de Constantinopla 1 sucedió en el 381 recordamos el concilio de Inicia fue en el 325 y este en el 381 apenas 50 años de diferencia ¿vale? yo expliqué que nosotros vamos a estudiar cuatro concilios súper importantes ¿no? que será el concilio de Nicea después el concilio de Constantinopla que lo vamos a ver hoy luego será el concilio de Éfeso y por último el concilio de Calcedonia ¿por qué es importante estos cuatro ¿no? concilios pues porque realmente lo que están perfilando ¿no? es la teología ¿no? cristológica de la persona de Jesús y esto es muy importante ¿no? de que los primeros siglos ya la persona de Jesús ya sufría ataques ¿no? y modificaciones intentaban dar una teología falsa del Hijo de Dios y estos concilios fueron importantísimos porque lo que quisieron es pues número uno defender todo lo que los padres de la iglesia los apóstoles lo que recibieron ¿no? ha llegado hasta nuestros días y por otra parte lo que también esto nos enseña es que la iglesia es una la iglesia no está dividida no hay dos cristos no hay dos teologías diferentes sino que somos una misma iglesia y llevamos un mismo camino y ese camino nos lleva a Jesús al hombre Jesús verdadero Dios y verdadero hombre y muy bien en este concilio se va a defender de que Jesús es verdadero hombre ¿y por qué? muy bien en otras palabras aquí Apolinar lo que hizo fue radicalizar un poco las palabras de Arrio ¿no? Arrio decía de que Jesús no era Dios sino que era un hombre como tú y yo ¿no? y que por medio de sus méritos alcanzó el título de ser hijo de Dios y Dios los adoptó en su bautismo y ahora Apolinar dirá todo lo contrario sino que Jesús no es hombre sino que es verdadero Dios entonces en vez de estar en un término medio como una balanza lo que han hecho es llevarlo a los polos opuestos negando una realidad que lo que hace es convertirla en herejía exactamente aquí lo que está diciendo es que Jesús es como un cuerpo sí un cuerpo humano pero realmente no tiene intenciones no tiene razón no tiene voluntad sino que es como una marioneta ¿no? como un muñeco que Dios usa pero que Jesús no toma nada por su propia cuenta ¿no? no tiene iniciativas entonces claro está anulando lo que es la humanidad de uno mismo y por eso esto es muy importante que Dios hermano estudiar Apolinar y ver cómo sus pensamientos tuvieron que ser debatidos y también digamos diciéndole de que sus palabras no eran ciertas ¿no? no eran bíblicas el papa el papa damaso ya le escribió cartas diciéndole mira muchacho tú te estás equivocando tú lo que estás diciendo son cosas graves y como no corrija tus palabras nos vamos a meter en problemas y efectivamente al final esto va a decantar en un concilio para corregir este error ¿no? teológico y lo que dijo Gregorio del nacianzo fue muy importante ¿no? porque lo que no ha sido asumido no ha sido salvado y es que efectivamente Jesucristo tuvo tuvo que hacerse hombre Jesucristo se encarnó ¿no? como dice Pablo en sus cartas ¿no? se hizo carne asumió nuestra naturaleza ¿no? asumió un cuerpo ¿y por qué era tan importante? porque efectivamente este cuerpo nuestro él lo tuvo que asumir para llevarlo a la cruz porque de esta manera también no solamente se salvará nuestra alma sino que también nuestros cuerpos van a ser salvados ¿no? de ahí a que nosotros también creamos la resurrección de la carne en este concilio hubo unos grandes teólogos ¿verdad? teólogos que que estaban en contra de Apolinar son teólogos que defendían la trinidad en su en su plenitud y al mismo tiempo también estaban definiendo de que Jesús es verdadero Dios pero al mismo tiempo también es hombre muy bien se convoca en el 381 esto es algo gracioso ¿verdad? porque una cosa es cuando se convoca y otra cosa es cuando se comienza ¿no? para que nosotros lo entendamos cuando el Papa convoca es cuando se empieza a escribir cartitas y se va enviando a los obispos ¿no? pero de ahí a que les llegue la carta y se la lean y luego se reúna pues pueden pasar uno o dos años entonces en este concilio no solamente se va a atacar digamos ¿no? esa herejía o ese error teológico de Apolinar sino también que había una herejía entre los pastores de Macedonia y es que esa teología defendida era de que el Espíritu Santo no era Dios pues muy bien ya en esta parte ya dijeron bueno vamos a solucionar todos los problemas que haya en cualquier parte del imperio y la que más urge era Apolinar y esta herejía Macedonia del Espíritu Santo y ya en este concilio ya se va a cerrar la parte de Jesucristo ¿no? Jesucristo es Dios y es hombre y ya al Espíritu Santo por fin ya sí se le va a dar un estudio teológico mucho más profundo que en Nicea recordamos que en el estudio de Nicea el Espíritu Santo no tenía tanta importancia ¿no? sino que más bien se enfocaron solamente en la persona de Jesús mientras que en este concilio ya sí se va a enfocar más en quién es el Espíritu Santo ¿no? ¿de dónde procede? ¿es Dios o no? y la palabra importante Filocruel que eso lo vamos a estudiar un poquito más tarde entonces el color rojo es la parte primera la parte azul y naranja va a ser referencia al Hijo de Dios y por último a lo que es el Espíritu Santo y luego después también se incluirá otra sentencia como la Iglesia ¿no? entonces viendo una comparativa vemos que se han respetado todos los puntos del concilio de Nicea ¿no? y lo único que hace es agregar algunas palabritas algunas frases para especificar mejor esa falsa doctrina como por ejemplo si nos vamos aquí a la derecha en el color naranja dice se encarnó del Espíritu Santo y de María la Virgen entonces ¿eso qué está enseñándonos? de que efectivamente se hizo hombre ¿no? se encarnó fue humano ¿qué más se nos enseña aquí? pues que está sentado a la derecha del Padre y que su reino no tendrá fin también en este tiempo surgió otra herejía que decía que Jesucristo después de su ascensión ya él era solamente espíritu ¿no? entonces ya como que allí ya Jesús era como un fantasma para que nosotros nos imaginemos ¿no? y ya su cuerpo no estaba en el cielo y que su reino era limitado ¿no? entonces estaban pensando de Jesucristo desde otro punto de vista ¿no? entonces y aquí ya se hace más énfasis en oye Jesucristo está sentado a la derecha del Padre ¿no? Jesucristo está físicamente allí y por otro lado de que su reino no tendrá fin es decir que el reino de Dios es eterno y por último se se dirá que del Espíritu Santo que es señor y dador de vida y este es filio ¿vale? es filio que procede del Padre y del Hijo esa es una aportación súper importante para la historia del cristianismo porque aquí es donde se especifica de que el Espíritu Santo efectivamente es Dios ¿y por qué es Dios? porque procede del mismo Padre y del Hijo y dice aquí y con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria ¿no? porque es el mismo Dios y hablo por los profetas y por último aquí ya hacen un poquito más de énfasis en lo que es la Iglesia y también en lo que es los sacramentos ¿verdad? la Iglesia confesamos el bautismo y también esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén entonces vemos aquí esta comparación de el Concilio de Nicea que era muy cortito ¿verdad? se hizo mucho énfasis en lo que es el Hijo de Dios que es el color azul y el color naranja que uno me puede decir oye Mario ¿por qué distingue el color azul y el color naranja? muy bien en el color azul aquí hacen más específico en lo que es Jesús es verdadero Dios y en el color naranja es Jesús es verdadero hombre está el Hijo de Dios y el Hijo hecho aquí hombre por eso aquí se da testimonio de que efectivamente fue encarnado fue un bebé fue crucificado en tiempo de Ponce Pilato se da datos de tiempos reales ¿no? de personas que han existido que padeció que fue sepultado es decir hechos concretos que una persona un hombre puede vivir ¿no? y también incluso más que subió al cielo está sentado y que su reino no tendrá fin entonces eso de esta frase concreta de Ensenca no del Espíritu Santo de la Vía María esto quiere hacer énfasis en que realmente nosotros confesamos de que el Hijo de Dios es verdadero hombre y esto es un ataque directo a lo que Apolinar estaba defendiendo que era todo lo contrario y su reino no tendrá fin ya como dije aquí había ya doctrinas falsas por aquel entonces que decían que la encarnación que la humanidad de Cristo no seguía después de su asunción a los cielos y aquí efectivamente hace énfasis en su reino no tendrá fin y también de que está sentada a la derecha de Dios Padre ya en este tiempo con la herejía de Macedonia que estaban diciendo de que el Espíritu Santo no era Dios entonces ya tuvieron que rearmar una fórmula o una explicación para explicar quién es el Espíritu Santo y por eso también está nuestro credo esta parte la va a explicar un poquito Carlos yo también voy a hablar un poquito de ello Carlos quiere hablar un poquito sobre esto sí con mucho gusto a ver primero que lo que hay que entender es el significado de la palabra católica Mario la ha subrayado aquí en griego en latín y en español cazoliquen en griego católicam en latín y católica en español la primera vez que se usa esa palabra fue por parte de Ignacio de Antioquía que fue un mártir cristiano obispo de Antioquía seguidor del apóstol Juan que hace referencia a la universalidad de la iglesia desde el punto de vista geográfico y temporal es decir la palabra católica nos une con los cristianos del pasado del presente del futuro en todo lugar y en todo tiempo eso por un lado luego por otro lado la importancia de esa palabra radica también en que en esta época que bien está explicando Mario se refuerza ese concepto de universal frente a las herejías particularistas sabemos que por ejemplo los gnósticos se declaraban seguidores de uno o varios apóstoles en concreto falsamente pero bueno se atribuían como es un conocimiento especial que había sido transmitido por un apóstol en concreto que era el favorito de Cristo frente a este particularismo surge el concepto de católico como apostólico como en conjunto de todos los apóstoles de todos los apóstoles lo que siempre se ha enseñado por parte de la iglesia entonces una vez que uno sabe lo que verdaderamente significa la palabra católico no puede más que alegrarse de pertenecer a la iglesia católica y apostólica a la que todos pertenecemos porque es la que nos ha transmitido esta fe que Mario está explicando maravillosamente en los credos es la fe de todo de toda la iglesia universal y así lo recogieron los padres de los concilios del concilio de Constantinopla uno cuando emplea la palabra católica se refiere a universal frente a los particularistas gnósticos frente a los que decían que nosotros tenemos un conocimiento especial transmitido por este supuesto apóstol o lo que sea entonces no tenemos la no tenemos la legitimidad de cambiar el significado de esa palabra porque cristiano significa estar estrechamente vinculado pero un cristiano no puede ser no católico tiene que ser cristiano católico y no debe confundirse con católico romano que son los que están sometidos a la jurisdicción papal los cristianos católicos somos católicos por universales porque siempre hemos confesado esa fe y evangélicos porque seguimos el evangelio de la gracia de nuestro señor porque yo siempre digo si tú cambias una palabra de un dogma tienes o puedes cometer el error de convertirlo en herejía sin tú querer lo hacer tenemos que tener en cuenta que Arrio y Apolinar ellos cuando defendieron sus ideas no lo hicieron con malas intenciones sino que lo hicieron con buenas así que tenemos que tenernos también en cuenta de que tenemos que tener cuidado a la hora de cambiar palabras y más palabras que como hemos visto están en el original griego y son palabras que nos ayudan es el resumen de nuestra fe y yo allá donde yo vaya y sea pastor si Dios quiere yo también voy a enseñar a la gente a que recite el credo como los padres de la iglesia nos enseñaron y no estos cambios que realmente han sido cambios relativamente es muy modernos así que bueno ya vamos a seguir ya por esto ya la última las conclusiones de Constantinopla 1 uno Cristo es con sustancia al hombre es decir Cristo verdaderamente tomó nuestra naturaleza segundo Cristo vive la realidad humana en todo su registro es decir Cristo tiene hambre Cristo tiene sed Cristo tiene que ir al baño Cristo se tiene que bañar es decir es un hombre tercero Cristo tiene un alma humana racional es decir Jesucristo tenía iniciativa propia Jesucristo también tenía libertad y por eso Jesucristo en su libertad con su condición divina y humana decidió ir a la cruz para morir por cada uno de nosotros y esa ese sacrificio que le hizo allí en la cruz es totalmente válido de una vez para siempre y redimió por completo al hombre cuerpo y alma y por último esta consustencialidad verdad esta naturaleza que Jesucristo asumió también está presente en la iglesia ¿cómo? pues muy bien en la carta de San Pablo ¿no? en los Efesios Cristo es el en la cabeza de la iglesia Cristo está como el esposo ¿verdad? su esposa en la iglesia es decir siempre hace referencia a Jesucristo como un hombre un humano ¿no? que está también aquí presente Cristo está presente en los sacramentos etcétera bueno aquí ya por hoy ya hemos terminado muy bien que eso hermanos vamos a seguir con nuestra clase hoy toca San Agustín de Hipona San Agustín de Hipona San Agustín 354 430 fue un escritor teólogo y filósofo cristiano después de su conversión fue obispo de Hipona al norte de África y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos los donatistas y el pelagianismo muy bien hoy solamente vamos a ver de San Agustín la parte trinitaria ok San Agustín habló de tantas cosas es uno de mis filósofos y de los de mis teólogos favoritos lo tengo que decir él escribió muchos muchísimos libros de los cuales se han conservado unos pocos porque otros se han destruido ¿no? y también por el paso del tiempo pero os recomiendo de que si podéis investigar un poco más sobre este autor o su ánimo incluso hay películas que se pueden ver en YouTube o se pueden ver por Internet son películas muy buenas que describen un poco la vida de San Agustín de cómo esa persona llegando a ser un gran orador un gran filósofo tuvo un encuentro con Dios y eso le hizo cambiar totalmente muy bien vamos a ver qué es lo que dice San Agustín sobre la eternidad San Agustín de Hipó siguiendo la filosofía aristotélica señala que toda realidad posee una sustancia o naturaleza y sobre esta sustancia o naturaleza se predica una serie de accidentes que hacen a esta sustancia diferente así la distinción sustancia accidente es sólo propia de las realidades creadas y no es propio de Dios porque Dios es simple y perfecto en él no cabe ningún accidente en él existe una sola sustancia o naturaleza divina compartida por las tres personas de la Trinidad San Agustín como buen filósofo conocía dos grandes filósofos que era Platón y Aristóteles de Platón San Agustín aprendió muchas cosas y de ahí también sacó muchas ideas para argumentar su teología y de Aristóteles este Aristóteles decía de que toda sustancia contiene un accidente es decir por ejemplo una pelota ¿cuál es el accidente de esa pelota? el accidente es que es redonda y que rueda ¿no? porque es una pelota y si tú la tiras desde un lugar pues bota entonces es un accidente que tú puedas identificar de que ese ese objeto es una pelota otro accidente por poner un ejemplo un bolígrafo un bolígrafo ¿cuáles son su accidente? su accidente es que es alargado tiene tinta y que por una parte de abajo suelta la tinta para poder escribir entonces tú a través de esos accidentes tú puedes determinar de que eso es un bolígrafo no es una goma una goma solamente sirve para borrar entonces esto de la sustancia y los accidentes Aristóteles sobre todo lo hizo y fue una gran aportación porque eso también nos hace identificar a los objetos pero claro ¿qué pasa con Dios? es que Dios Dios en sí mismo es Dios Dios no necesita un accidente sino que Él en su sustancia en sí misma es simple y perfecto es puro y en esa sustancia ahí está compuesta la Santísima Trinidad entonces para dejarlo claro San Agustín no era aristotélico sino más bien era platonista muy bien este es vía amoris o vía del amor esto más bien es una reflexión ¿vale? espiritual es una forma de explicar cómo el amor está presente o se ve visiblemente ¿no? en lo que es la Trinidad aquí tenemos que tener siempre que el que empieza es amor ¿no? el que tiene el punto inicial siempre es el Padre por eso es el amante y el Hijo es el amado ¿no? por eso nosotros vemos en la Sagrada Escritura de que cuando Jesucristo es bautizado ¿no? o Jesucristo allí en la transfiguración que es lo que dice el Padre desde los cielos este es mi Hijo amado ¿no? en quien tengo complacencia y el Espíritu Santo ¿qué hacemos con él? ¿no? recordad que el Espíritu Santo siempre ha sido el pobre ¿no? que siempre ha sido más olvidado por todos los padres de la Iglesia sobre todo en estos primeros siglos y bueno San Agustín le va a dar un lugar especial y dirá el Espíritu Santo es el amor mismo que va a fluir entre Dios Padre y Dios Hijo ¿no? de tal manera que haya esa conexión entre los tres muy bien a esta vía se le va a llamar a vía del amor son aportaciones y muy bien ahora tenemos que tener en cuenta ¿vale? porque eso yo lo expliqué casi casi al principio aquí va a haber dos escuelas ¿ok? está la escuela occidental y la escuela oriental habrá dos escuelas con dos puntos de vista diferentes en torno a lo que es la Cristología entonces aquí en San Agustín se va a distinguir en San Basilio recordar que San Basilio es de los padres Capadocio que lo estudiamos la semana pasada y que está grabado en YouTube por si tenemos que recordarlo y un poquito también el concilio de Constantinopla I occidental San Agustín es importante en cuanto a las relaciones y también en cuanto a la origen pues pone las pases teológicas del filioque occidental que afirma que el Espíritu Santo procede del padre y del hijo aunque es cierto que salvaguardando la iniciativa del padre oriental San Basilio representante del área oriental afirmaba que en el origen del Espíritu Santo hay un solo principio el padre así el Espíritu Santo procede del padre por el hijo muy bien realmente se ha ido gestando es decir se ha ido aportando a través de los siglos pero cuando realmente se hace oficial y ya se se deja fijado ya serán en mil y pico estamos aquí hablando de siglo 5 que todavía pero ya vemos aquí de que ya a través del concilio de Constantinopla también San Agustín ya se le va dando forma al filocue que ese es digamos la base teológica del Espíritu Santo a la hora de confesarlo yo creo en el Espíritu Santo que procede del padre y del hijo ten en cuenta que esa afirmación solamente es occidental pero en el oriental aún a día de hoy profesan de que el Espíritu Santo procede del padre por el hijo pero muy bien quería yo hacer un poquito de énfasis en San Agustín porque él realmente fue uno de los grandes contribuyentes al filo que a día de hoy confesamos en el credo San Agustín también inaugura la llamada vía psicológica o analogía psicológica parte de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios por tanto tenemos una impronta trinitaria nuestra mente siendo una tiene tres facultades entendimiento voluntad y memoria afirma que esto es una huella de Dios en nosotros pues siendo uno es al mismo tiempo padre hijo y espíritu santo analógicamente el padre es la memoria el hijo es entendimiento y el espíritu santo la voluntad muy bien esto está extraído un poquito más de sus apuntes filosóficos no tienen tanto que ver con la teología en sí misma pero San Agustín era un como podría decir era un hombre con buenas palabras sabía usarlas bien era un gran orador entonces lo que es analogías poner ejemplos él era un experto entonces él utilizará estas herramientas estas palabras que realmente están ancladas en la filosofía que es el entendimiento la voluntad la memoria porque a través de esas tres palabras se podía identificar un hombre diferenciándolo de un animal y ahí San Agustín pues tiene ese toque un poquito análogo de utilizar a Dios trino para decir bueno que el padre es la memoria el hijo el entendimiento y el espíritu santo es la voluntad esto está recogido en uno de sus sermones ahora ya entramos en el concilio de Éfeso 431 después de Cristo este este no es un mural pero si es como un dibujo que está con pan de oro que se puede ver ¿no? a través del foco ese brillo este mural está en una de las iglesias de Roma y en él se se quiere poner en imágenes como fue el concilio de Éfeso si nos damos cuenta en la figura central está María así que bueno esto es una pista ¿no? de las grandes aportaciones que esto va a dar también para la teología muy bien está concilio de Nicea 325 Arrio ¿vale? fue comulgado fue tachado de hereje muy bien y allí ¿qué se definió? ¿qué se defendió? ¿de qué? la igualdad de esencia del Padre y el Hijo comparten la misma la misma esencia y que Jesús es verdadero Dios muy bien Constantinopla 1 en el 381 ¿a quién atacaron de hereje? a Apolinar ¿qué se defendió allí? de que Jesucristo es el verdadero hombre y hoy toca Éfeso año 431 y estará en contra de Nestorio ¿y aquí qué se va a definir? muy bien se va a definir de que efectivamente existe dos naturalezas la divina y la humana pero esto es lo más importante no están separadas acuérdate de eso Jesús tiene dos naturalezas Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre pero estas dos naturalezas no están separadas vamos a ver un poquito qué sucedió muy bien esta clase que yo estoy dando no solamente estamos hablando de la Trinidad sino también estamos abarcando lo que es la parte bíblica que era la primera parte y también la parte dogmática y patrística hemos hablado de la patrística hemos hablado de los padres de la iglesia y ahora estamos más en la parte dogmática en el sentido de que estamos ya hablando de concilio hemos hablado del concilio de Nicea acordarse ¿quién convocó el concilio de Nicea? Constantino el emperador concilio Constantinopla uno ¿quién lo va a convocar? el emperador Teodosio primero el grande y este que es el tercero concilio de Efeso ¿quién lo va a convocar? el emperador Teodosio segundo muy bien eso de que los convocaba el papa eso era mentira porque cuando hablamos de concilios estamos hablando de que abarca todo el imperio ¿sabes? son cosas muy serias y el papa es un siervo más ¿vale? es un obispo más que da su voto da su aprobación en este concretamente el papa no va a poder asistir no sabemos por qué no asistió pero sí hubo un representante suyo que se llamó Felipe y después el papa Celestino I cuando ya se cerró el concilio de Efeso en el 16 de julio el papa aprobó con una firma como diciendo estoy de acuerdo ¿no? ya nosotros ya sabemos un poquito el contexto y en qué año fue ahora vamos a hablar de qué personaje influyeron para que se diera este concilio muy bien entonces tened en cuenta lo que antes vimos en el cuadrito en el cuadrito que vimos de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y no están separados y qué es lo que pasó con Teodoro de Mopsuestia de que él defendía una teología que la divinidad y la humanidad de Jesucristo estaban separadas ¿no? eran diferentes totalmente pero estaban unidos por una conjunción ¿vale? en la carne ahí se unían el lobo y el hombre pero claro esto va a dar lugar a problemas vamos a investigar qué más decía este Teodoro que este hombre efectivamente él acepta el concilio de Inicea y él acepta el Constantinopla I él está afirmando de que Cristo es verdadero Dios y que es verdadero hombre hasta ahí no hay problema el problema es cuando intenta de tratar de explicar cómo esas dos están unidas y ahí es cuando ya se la juega y dice sí se unen pero son totalmente diferentes entonces ahí estamos creando un problema ¿no? es como si partiéramos a Jesucristo en Dios en dos partes muy bien y qué pasará con Néstorio ¿vale? porque realmente este Teodoro de su estia fue digamos el promotor de esa idea pero ya Néstorio fue el que lo llevó ya a cabo ¿no? ya lo predicó lo enseñó y de hecho llegó a ser patriarca de Constantinopla abajo que patriarca no es un sacerdote o un obispo cualquiera ¿no? un patriarca está incluso por encima es para que vosotros os comprendáis como una especie de cardenal o arzobispo Néstorio ya llevó esta teología muy lejos de hecho tuvo muchos muchísimos seguidores y ya sus adversarios ya digamos los que ya pensaban de que estaba errado ¿no? su pensamiento estos fueron concretamente de Cirilo de Alejandría y aquí va a suceder algo y es que otra vez la teología la fe estaba puesto en juego se podía tener conflictos de fe o cosas peores que la iglesia se rompiera entonces bueno ya nosotros vemos como pensó este Teodoro como Néstorio fue digamos un discípulo pero que lo llevó mucho más lejos y quiero que no os confundáis un poquito con las terminologías un poco difíciles ¿vale? yo lo que quiero que entendáis esto Néstorio defiende Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre hasta ahí todo muy bien de hecho aceptan los dos últimos consejos problema ¿cómo cómo unir estas dos naturalezas? ahí es cuando llegó el gran problema de que no se supo explicar bien y lo que hizo fue distinguirla de tal manera que estaba partiendo a Jesucristo en dos partes ¿no? de hecho haciendo que Jesucristo fuera dos sujetos diferentes aquí una de las grandes cosas que se van también a afirmar en este concilio es de que María va a ser Teotocos madre de Dios pero este hombre decía que no tenía base escriturística es decir la Biblia ni base patrística de los primeros siglos entonces él prefirió llamarla Cristotoco ¿no? madre de Cristo o Antropotocos que es madre del hombre entonces ya estaba cambiando un poquito ese se puede malinterpretar ¿no? según como se use este Teotocos y ahora vamos a ver como se va a defender esta comunicatio indumatum esto fue una aportación ¿vale? fue una doctrina que Cirilo de Alejandría pues propuso y fue aceptada al final incluso fue aceptada por el Papa Celestino I y por muchos obispos que le seguían y bueno aquí ya Cirilo ya está uniendo la divinidad con la humanidad es decir aquí está diciendo de que efectivamente y nosotros también ¿no? nosotros cuando leemos la Biblia cuando leemos las confesiones cuando leemos el Catecismo efectivamente Jesucristo verdadero hombre verdadero Dios murió ¿no? es decir ahí también Dios murió Dios Hijo murió en la cruz porque con esa muerte con esa muerte de un sacrificio para siempre era perfecta ¿verdad? y de esa muerte nosotros ahora podemos tener el perdón de los pecados ¿por qué? porque el mismo Dios se ha sacrificado ha entregado a su Hijo para remisión de nuestros pecados para todos los hombres entonces está aquí uniendo la divinidad y la humanidad efectivamente efectivamente Dios Hijo ha muerto y eso es donde está aquí expresado ¿no? y eso fue el punto clave la cruz la interpretación de la cruz fue para Cirilo de la Alejandría muy importante para explicar este Comunicatio Indomatio porque uno mirando los milagros mirando la encarnación uno puede tener la facilidad de romper a Jesucristo en dos partes ¿no? Dios y hombre pero ya en la cruz ya muy difícilmente se puede dividir ¿por qué? porque estamos hablando de Jesucristo verdadero Dios ha muerto y Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre va a resucitar al tercer día entonces estamos aquí viendo de que Jesucristo en su mismo ser está Dios y hombre unidos pero claro tenemos que tener en cuenta que Nestorio quiero que os pongáis un poquito la mente de Nestorio ¿vale? Nestorio lo que no pretendía o bueno tenía que tener un poco de cuidado porque él pensaba ¿cómo Dios se va a mezclar con un hombre que es pecaminoso ¿no? entonces él estaba como teniendo cuidado con esa visión para no mezclar a Dios junto con el pecado porque no tendría sentido pero es que yo insisto queridos hermanos Jesucristo es un misterio para nosotros un misterio que se encarnó con ese sí hágase su voluntad ¿no? de María ante el ángel se hizo hombre y ahora Jesucristo en sí mismo es Dios y hombre y Sirio de Alejandría repito va a tomar como referencia la crucifixión porque ahí es donde realmente dirá perfectamente Dios ha padecido y ha muerto y efectivamente el hombre ha padecido y ha muerto dos en uno y entonces ya nosotros viendo de que Jesús es verdadero Dios entonces decimos María ¿qué fue? fue la madre de Jesús lo tuvo en su seno ojo María lo tuvo en su barriguita después le dio la luz después le dio la tetita es decir que María la cuidó fue su madre como aquí tantas madres que tenemos aquí en este estudio ¿no? fue su madre entonces decir que María es madre de Dios es totalmente legítimo entonces ya con esto ya se supera el problema de Jesús tiene dos naturalezas la divina y la humana Nestorio y Teodoro de Mosuestia ellos defendían de que esas dos naturalezas se unían con una conjunción ¿no? que realmente nunca se explicó muy bien ¿no? que era esa conjunción pero ellos lo que hacían era realmente romper a Jesucristo en dos y haciendo de que la divina y la humana fueran totalmente diferentes entonces aquí ya con Cirilo ya se supera este pensamiento ya se dice no una sola naturaleza de Dios logo encarnada aquí ya ese logo y encarnada ya está ahí hablando de la divinidad y de la humanidad haciéndolo uno ¿no? y por último la aportación del Teotoco atribuido a María la fórmula de unión esto ya fue tener en cuenta que el concilio de Efesos fue en el 431 y esto fue en el 443 es decir ya muchos años un poquito más tarde pero esto fue digamos una fórmula que lo que quiso fue más o menos recoger los pensamientos de este concilio y hacerlo en un pequeño credo que realmente no es el oficial ¿no? que ha llegado hasta el día de hoy pero es un credo como diciendo de que por favor esta fórmula es una doctrina de fe para que ningún otro teólogo lo pudiera cambiar o alterar ¿no? podríamos decir que esta fórmula de unión es un credo más específico pero solamente hablando de Jesucristo ¿verdad? porque aquí no se habla de Dios Padre ni de Dios Espíritu Santo pero esta fórmula de unión fue bastante importante porque aquí ya de una vez que para siempre ya se deja cerrado de que creemos de que existe dos naturalezas la divina y la humana y lo más importante estas dos naturalezas están unidas no están divididas sino unidas en la misma persona de Jesucristo comenzamos hoy nuestro concilio de Calcedonia hoy ya va a ser el último concilio y será muy importante pues ver cómo cerramos la cristología ¿no? de los primeros cinco primeros siglos con todo lo que hemos estudiado de los padres de la iglesia de cómo se definió el dogma cimitario y también el dogma sobre acerca a la persona de Jesucristo así que bueno vamos a ver qué pasó aquí en este concilio venga vamos a empezar un poquito ya con los estudios entonces aquí vemos el resumen de los cuatro concilios más importantes aquí vimos Nicea Constantinopla Efe Socarcedonia con sus correspondientes condenas o herejes y aquí lo que se va a definir sobre acerca de la persona de Jesús y también sobre la Santísima Trinidad según la historia de la iglesia el concilio de Efeso es considerado el cuarto concilio econémico de la iglesia una santa católica y apostólica el concilio fue convocado por el emperador de oriente Flavio Marcián fue presidio por el patriarca Anatolio I de Constantinopla y su asistencia se estima que eran de seiscientos obispos el papa fue león primero el cuarto concilio ecuménico comenzó un ocho de octubre de cuatrocientos cincuenta y uno y finalizó el uno de noviembre de cuatrocientos cincuenta y uno muy bien recordando un poquito los concilios son cuatro concilios ecuménicos realmente nosotros defendemos los siete primeros concilios ecuménicos pero lo más importante para nosotros para marcar un poquito más lo que es la creencia de la de la persona de Jesús no la cristología sean a las cuatro primeras aunque también se podría incluir la quinta y bueno aquí vemos que siempre un concilio no es convocado por el papa sino por el emperador de aquel tiempo ¿verdad? si recordamos un poquito después de Constantino el imperio se quedó dividido en dos partes en occidente y en oriente entonces este concilio se celebró en oriente haciendo pues bueno Flavio Marciano siendo el emperador de entonces y el patriarca Anatolio será digamos el que presidirá este concilio el que tenga las pautas el que tenga un poco el orden y aproximadamente van a asistir unos 600 obispos aquí el papa será León I el magno que también después vamos a hablar un poquito de él va a ser un personaje muy determinante y muy importante para este concilio vamos a seguir crisis monofisista los concilios han profundizado el dogma cristológico reafirmando reafirmado en Nicea 325 la verdadera divinidad de Jesucristo contra Abio en Constantinopla primero 381 la integridad de su naturaleza humana contra Apolinas y en Éfeso 431 su perfecta unidad contra los peligros de la cristología divisa de Nestorio los 20 años que van de Éfeso a Calcetonia sirvieron para precisar el lenguaje y para aclarar el contenido de la afirmación de la unión de las dos naturalezas en Cristo entonces estamos aquí viendo un poquito lo que antes hemos dicho ¿verdad? viendo como esto ha sido un camino un camino de menos a más progresivo que bueno que realmente surgió la historia de la iglesia surgió a raíz de cuestiones a la hora de interpretar la Sagrada Escritura a raíz de malas interpretaciones de confusiones entonces aquí poco a poco la iglesia va perfeccionando más un poquito lo que era el dogma que se se ha heredado de los padres de la iglesia y estos de los mismos apóstoles entonces vemos aquí que hay como una línea ¿verdad? hay una línea que nos comunica una línea que nos enlaza a lo que es el ancla ¿no? el ancla de nuestra fe que es Jesucristo y los 12 apóstoles que estaban junto con él entonces vemos que conforme van pasando los años el lenguaje va cambiando mucho fijaros vosotros ¿no? que somos aquí con la lengua del español y somos de diferentes países si nosotros miráramos 50 años atrás seguramente hablarían con otras palabras ¿verdad? y solamente estamos hablando de 50 años ustedes imaginarse pues 400 años 400 años utilizando el latín el griego entonces el mismo lenguaje se estaba constantemente actualizando añadiendo nuevas palabras palabras que se interpretan de nuevas formas que ya no eran como antes entonces la iglesia se tuvo que actualizar tuvo que responder con palabras de su tiempo para aclarar dudas dejar que esas malinterpretaciones o confusiones sobre la persona de Jesucristo no haga daño a la iglesia sino más bien se comprenda sea del alcance de cualquier persona que hable ese mismo idioma entonces para ello se fue muy importante el precisar el lenguaje ¿no? para aclarar el contenido muy bien entonces aquí va a salir la figura de Eutique un monje que además de monje se hizo sacerdote llegó incluso a ser superior ¿no? prior del monasterio tristemente sus obras y sus escritos se han perdido pero se puede imaginar uno que realmente lo que han hecho ha sido quemarlo o destruirlo por el eje ¿no? que era lo más normal pero estos pensamientos de este hombre se han quedado reflejados en la historia gracias a otros autores ¿no? que atacaban o que hablaban de él y bueno realmente este hombre va a defender una cosa que vamos ahora a verlo mejor ¿vale? vamos a leer la siguiente diapositiva este hombre lo que decía era que efectivamente Jesucristo antes antes de la encarnación el Señor tenía dos naturalezas pero después de esa unión cuando ya Jesucristo se hace humano ya automáticamente una de ellas ya se pierde entonces como si la naturaleza divina se comiera a la humana de tal manera que que al final pues estaba atacando ¿no? sobre el dogma trinitario de verdadero hombre y verdadero Dios aquí el gran problema era eso de que realmente sí antes Jesucristo podría tener las dos naturalezas pero a la hora de la unión una naturaleza se come a la otra de tal manera que solamente queda una la divina anulando la humanidad de Jesucristo entonces vemos aquí hasta que punto por una mala interpretación todo lo que está aconteciendo ¿verdad? este Papa León el Magno hizo un escrito realmente fue un escrito muy largo que prácticamente pues estuvo rozando casi un escrito dogmático en el sentido de que fue un escrito como si lo hubiera escrito un doctor de la iglesia vamos fue un escrito muy muy bueno y aquí lo que está haciendo este Papa defendía que la naturaleza humana y divina en Jesús no es confusa sino que es clara y que no es una mezcla una con otra sustituyendo una a otra o una se come a la otra no sino que no se mezclan es decir están las dos esto parece muy fácil de entender ahora pero imaginaros hasta que punto por un pequeño pensamiento como se podría distorsionar la imagen y la figura de Jesucristo cuando uno lee los evangelios uno se puede imaginar que Jesucristo solamente fue un hombre otro que fue Jesucristo un fantasma que Jesucristo era un robot utilizado por Dios es decir según la interpretación tú puedes imaginarte a Jesucristo de una forma por eso era tan importante el definir quién es Jesús el papá león está muy en contacto con lo que es el concilio de Éfeso y en el concilio también de Constantinopla que se va viendo toda esa bueno y de Nicea también se va viendo esa proyección aquí se está hablando de la consustancialidad es decir que verdaderamente tiene una doble naturaleza Jesucristo igualmente es la naturaleza del Padre que es la divina y también la nuestra porque fue hombre bueno fue hombre y sigue siendo hombre todavía porque está en los cielos en cuerpo y en alma y aquí también se habla un poquito sobre la preexistencia y la eternidad como persona esto es muy importante porque aquí en este concilio se va a usar la palabra proposon que la palabra interpretada en digamos la sería persona la traducción y lo que quiere entender es que Jesucristo no fue persona cuando se encarnó no sino que era persona desde antes de la encarnación de ahí a que nosotros digamos de que la Santísima Trinidad son tres personas y entonces Jesucristo cuando se hizo hombre no dejó de ser persona divina sino que automáticamente fue persona divina y humana entonces vemos aquí la unidad pero no la confusión es decir están totalmente claras entonces bueno ya aquí vamos a dejarlo de leer tenemos la definición de Calcedonia la definición de Calcedonia va a ser muy diferente a los credos ¿verdad? de Nicea de Constantinopla que son los credos que normalmente leemos y confesamos cada domingo sino que esto se le llama un oros es una definición es una forma como diciendo son puntitos pequeños ¿no? como dando sentencias oraciones cortas enseñando lo que creemos pero claro en vez de hacerlo en un texto grande lo han dividido en partes chiquititas para que quede todo muy claro para que esto no dé luego a confusiones o a nuevas herejías los padres de la iglesia son muy importantes porque fijaros que en el punto uno dice siguiendo a los padres santos ¿no? y yo siempre he dicho y he defendido que nuestro pensamiento siempre tiene que estar unido y arraigado a los padres de la iglesia siempre porque en mi humilde opinión si no estamos anclados en los padres de la iglesia estamos descolgados en la historia estamos descolgados en la teología y esto muchas iglesias lo están permitiendo por eso era uno de mis grandes propósitos y espero que lo haya conseguido en casi cerca de cuatro meses que llevamos dando clases de habernos acercado más a los padres de la iglesia a conocer sus ideas para llegar aquí ¿no? aquí en esta definición donde realmente dice siguiendo a los padres muy bien esta definición es totalmente cristológica ¿vale? veremos aquí que no hablará del padre ni del espíritu santo entonces todo se va a referir al hijo entonces confesamos al hijo que es Jesucristo perfecto divinidad y perfecta humanidad verdaderamente Dios hombre es decir son cosas que quieren quitar errores y dudas aquí también la naturaleza ¿verdad? la consustancialidad y también aquí recoge ¿verdad? lo del último concilio unido también a la idea de la comunicación de matrim la Virgen María Madre de Dios que si Dios quiere lo celebraremos este 15 de agosto en el domingo muy bien he puesto el 18 en rojo y en subrayado porque esta fue digamos la gran aportación de Calcedonia esta fue la gran aportación en contra de Utique que es que las dos naturalezas no se confunden no hay un cambio no hay una alteración no no están divididos no están separados y también incluso podría incluir la 19 ¿verdad? que ninguna de las de las naturalezas es suprimida ¿no? una a la otra no se come pero el más importante es el 18 esto es digamos la gran aportación de Calcedonia contribuyendo más a lo que es la imagen ¿no? y a la persona de Jesucristo y tal y como nosotros aquí lo enseñamos ¿no? y fijaros el 25 26 y 27 porque esto es algo que si uno se pone a pensar es muy importante fijaros que dice como de antiguo los profetas ¿verdad? está abarcando el antiguo testamento y el mismo Jesucristo nos lo ha enseñado y aquí ya está entrando en el nuevo testamento y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres es decir ya está incluyéndose aquí a los apóstoles a los padres apostólicos a los polojetas a los padres capadocios a san agustín ta 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 hasta Calcedonia entonces vemos aquí que hay una línea ¿no? hay una línea de seguridad de que esto realmente es lo que creemos y esto es realmente lo verdadero que no hay que desconfiar de ellos porque hay seguridad muy bien de estas conclusiones ¿vale? me quedo con la que yo antes dije ¿verdad? sin confusión y sin división y esta que para mí es muy importante porque ya que vosotros a mí me conocéis bastante bien yo soy un gran defensor de la historia un gran defensor de cómo nuestra fe debe de estar anclada en los primeros siglos y que a partir de más tarde ya la historia de la iglesia se iba a dividir hasta llegar a tantas cosas ¿no? que estamos viendo hoy que lo que vemos es mucha separación entre los cristianos pero para mí es muy importante eso ¿no? que los padres están ahí y que afirman que tienen conciencia de la continuidad hay una línea que conecta el mensaje de la Biblia la tradición y esto concilio ecuménico y ya por último para esto entenderlo ya y esto ya para cerrarlo entonces ahora uno me puede preguntar ahora comprendo ¿no? ahora ¿por qué? ¿no? tanta tanta energía ¿os acordáis? el subordinacionismo el criteísmo el gnosticismo ¿por qué tuvimos que estudiar a esto a estas personas ¿no? que fueron condenadas a Arrio Eutique Nestorio ahora ahora se comprende ¿por qué fue necesario estudiarla? fue necesaria para llegar aquí a nuestra última diapositiva esta es el resumen para no caer en herejía y para no caer en herejías había que estudiarla antes era un poquito pesado ¿verdad? estudiarla y alguna vez un poco confuso pero ya ahora nosotros haciendo esa línea ¿verdad? de cómo estudiábamos las herejías cómo los padres de la iglesia defendieron la buena doctrina ¿no? atacaron contra ellos y luego los concilios ¿verdad? cómo fueron surgiendo y cómo fueron desarrollándose hasta el Calcedonia para terminar aquí las dos naturalezas de Jesucristo son sin confusión sin cambio sin división y sin separación entonces para mí esto fue muy importante estudiarlo y espero que vosotros también os hagáis que os haya gustado que os haya aprendido cositas nuevas esta es ya la última diapositiva así que muchas gracias por todo ¡Gracias!